y aquí estamos de vuelta en pura bulla segunda temporada y como todos los viernes tenemos material para ustedes un capítulo que seguramente van a disfrutar en lo personal es un verdadero honor no se lo imaginan pero en fin ustedes saben que yo no estoy solo antes de hablar de mi partner poner in crime tenemos que hablar acerca de que estamos presentes en instagram en twitter estamos en todos lados estamos presentes para ustedes en youtube por supuesto suscríbase al canal y disfrute de lo que nosotros igualmente disfrutamos pero que hacemos para ustedes pablo machado in the house pablo hola pablo hola darwin como siempre tengo que hacerte algunas correcciones hay que raro recuérdate que también tenemos unos patrocinantes nuevos aquí el día de hoy tenemos a cerveza casa de cerveza es cosa que os saca con su dorada su rubia y sus cervezas caracas es una pregunta al respecto y me prefieres dorada rubia o caracas pero ahora pues puedes decir paso dorada no 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 eso eres tú ese eres tú eso eres tú yo te conozco a ti y también tenemos a ron calazán sirve a checaso a los hermanitos pero ellos para entrar en materia nuestro invitado de hoy Agarra a mi papá ¿Tú sabes por dónde vamos? Pues esto es De golf Y una más grande que el softball Y una que es amarilla para la gente mayor Y la de pelotica de goma Pelotica de goma, claro Paredita Claro, todo eso lo jugamos Bueno, está bien Te voy a decir una vaina Marico, 1996 ¿No? Estoy allá en la universidad Viendo la serie mundial, claro Yo llevo jugando en Atlanta, en el estado de Georgia Durante muchos años, así que los bravos de Atlanta Atlanta Braves Entonces había un venezolano ahí ese año Eduardo Pérez Entonces claro, yo digo, no vale Nosotros le damos a los bravos, ganamos en el 95 96 le damos a da palo otra vez ¿Contra qué? Contra los Yankees de Nueva York Yankees de Nueva York Tenemos un coñazo de neoyorquinos Tenemos un coñazo de neoyorquinos en el equipo Nos reuníamos todo el tiempo a ver los partidos No, Nueva York No, de repente Coño, pero tú deberías irle a los Yankees Porque tienen un venezolano ¿Cuál? ¿Cuál? Coño, nada más y nada menos Que el señor de los anillos De Lord of the Rings Lord of the Rings Luis Ojo Así es Así es El capítulo que es el lujo Coño, Luis Ojo Nada más y nada menos Nada más y nada menos Bienvenido Luis Gracias Ya va Yo quiero empezar diciendo algo Producción, esta pelota No, no, no Producción ¿Qué es lo que está pasando? Ustedes son puras huyas, hermano Ah, literal 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 Voy a esconderlo Sí, no vamos a hablar de la marca Esa me la pasaron a él Como para que dijéramos Oye, vale, ¿verdad? Que está ahí el tuyo No, pero ya Para también hacerle un llamado a producción Pana ¿Cuándo es la última vez? O sea, ya van dos capítulos Que venimos uniformados ¿Qué pasa, mamá? Bueno, no sé Probablemente No sé, pero esto no puede ser Yo sé que a ti te gusta verte como yo Pero Venga Va Pablo Pablo Voy a hacer pública una foto Voy a hacer pública una foto No te pases No te pases Ah, entonces yo quiero ser como tú No, pero A mi favor Que tú sabes que Yo me hice calvo por ti No, señor Mira Por ahí me dijeron Ese tema de los calvos ¿Te afecta? A mí no Todavía no Por ahí vienen los tiros Por ahí vienen los tiros Mira, qué honor Darwin Pablo Gracias por la invitación Quiero que sepan que Me invitaron hace tiempo Pero no estaba por acá Este Pero Compartir con ustedes De verdad que Es un gusto No, bueno Muchísimas gracias No te preocupes, Luis Sabemos que la producción Siempre tiene sus errores Ellos no quisieron asumir En su momento Se llamearon Se llamearon Como dicen en la pelota Se llamearon Votaron a 14 ese día Pero mira Vamos a entrar en materia De una vez Para En materia de una vez Porque hay mucho de qué hablar Y Primero Quiero comenzar Coño Háblame de Petare Háblame de Petare Cuando tú eras chamito Tú vienes de ahí De dónde viene Toda esa pasión No solamente por el gol Por el deporte Sí, sí Petare Epa He estado por Petare Todos estos días Compartiendo con mi gente Sí, estamos muy cerquitos Pero Petare Pero Petare para mí Es mi esencia Definitivamente Esos valores familiares Donde mi familia Siempre Siempre me apoyó Yo soy el menor De seis hermanos Mi hermano mayor Que en paz descanse Bueno, fue la persona Que me inculcó Como tú lo dices Los deportes Pero No es porque ustedes Están acá Pero yo me inclinaba Siempre por el basquetbol El basquetbol Era mi O es mi deporte De hecho Yo no veo Béisbol Y la gente me dice Tú estás loco Es una vaina Que cuando yo llego A un estadio Y estoy trabajando En el béisbol Es una pasión Que yo siento ¿Entiendes? Pero yo veo Un juego de béisbol En televisión Hermano Se me ha aburrido Que bailar la ambada Con la abuela Entonces Se tenía que decir Y se dijo Se dijo Entonces No, eso está odiando Pero no es así Pero el basquetbol Ha estado O sea Mi ADN Desde chamo Y bueno Llevé la carrera Béisbol Básquetbol Paralelamente Ajá Pero jugué Fuebolito Jugué Bollivol Jugué Bueno Que no jugué yo Y Petare Siempre era Además yo a los 15 años Fui secretario de Esporte Del Centro Cultural y Deportivo José Vega Y porque era como que Tu primer ídolo Por supuesto Es tu papá Es tu primer ídolo Pero mi papá No sabía Un carajo de deporte Nada Incluyéndome Cuando yo llegué A Grandes Ligas Es lo que diría Luis O Se fue de 4-2 O se fue de 4-0 Cerral No voy a decir El periódico No le estamos dando Publicidad a nadie Pero O sea Y era una cuestión De que Mi hermano Después pasa a ser Esa persona Que tan influyente Para mí Que me inculcó El deporte Y la música Porque Él tenía un grupo De Gaita Malo Gaita Gaita Por ahí viene mi inclinación Por la música Era malo Lo puedes llamar a él Tenemos que Mira Tenemos que hacer Una vaina buena Si era malo Lo puedes llamar a él Porque Es malo el tipo Álvaro tranquilo Pablo Yo te voy a pagar Tus 5 dólares Para que se acabe Estaba No quieres cantar Que te da pena Bueno no Porque cada vez que yo Canto facturo Ah bueno Y aquí no estoy facturando Pero por canta no Bueno pero canta Para ver si te entra Un realito Ahorita le vamos a hacer Una clave ahí Para ese ¿Quién diría La Gaita? La Gaita La Gaita La Gaita Bueno bueno Y entonces El Gaita ¿No cuesta o no? Bueno La Gaita Mi hermano tenía Bueno él no Un grupo de panas Se reunieron en el barrio Vamos a hacer Un grupo de Gaita Y yo Chamo 13 años Calculo yo Mi hermano Cantaba Y tocaba el tambor Porque el presupuesto No daba para tener Un tamborero Y un cantante a la vez Y yo empecé Con la cuestión Pero yo puedo hacer eso La percusión Si 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 Puedo tocar tambor Y le dije Llévame un día A tocar A casa Esa vaina Oye Agarra el tambor ahí Pues Epa Papá me va a llevar Luisito Mi hermano me decía Luisito A los 13 años Porque siempre me llamó Luis Ojo Y fui para esa vaina Un concierto Que tenía en una casa Por allá en Petal Bueno Pasé el hambre Que fue agarrote Porque los tipos Estaban así Como estamos Ahorita tomándonos Un traguito Y yo pasa El chamo Que carajo Pues Nada Entonces Ahí nace El amor Por la gaita Sobre todo Yo le digo A los maracuchos A mi me gusta la gaita Y no me creen Claro La salsa La salsa prevalece Porque me crié En un barrio Donde En Petal Lo que se escuchaba Era la dimensión latina La faña Esa época Años de los 70 80 Que bueno Uno creció con eso Está bien Está bien Y hay una pregunta Porque Me dijiste que jugaste Béisbol Y baloncesto En qué momento Tú decides Dejar el baloncesto A un lado Para meterte de lleno Con el béisbol ¿Cómo fue eso? Porque me dijiste Que te llevaron Por una hacienda Por dominicanas Que se yo A Ordeña Vaca A mi me llevaron Por Deña Vaca De Estados Unidos Te lo digo Cuando yo me fui No Lo que pasa Es que Dejé el baloncesto Cuando me di cuenta Que no era Bajerolista Que yo pensaba Que era Cuando la realidad Cuando la realidad Pacho Que con la pared No Era Una cuestión Que me gustaba Porque tú dices Yo no fui un pelotero En pequeñas ligas Yo toda mi vida Batí ¿Verdad? Y esto lo digo Humildemente Pero no corría No tenía un buen brazo Las manos eran Promedio Las cinco herramientas Tampoco No Había una y media Entonces Claro Todo el mundo me rechazó Entonces Bueno Yo decía Oye Pero yo No lamento Y tal Entonces Tú dices Bueno ¿Cuál es mi norte? Yo quiero ser Baquebolista Pero Te das cuenta En realidad Y quizá El deporte En esa época No era la prioridad ¿Qué pasa? Yo tuve que tomar Decisiones en mi vida Drásticas Y una decisión Que quiero Que fue la más importante Fue decirle a los amigos míos ¿Tú sabes qué? No salgo más con ustedes Porque agarramos una mariquera Que los viernes Yo tenía una sola camisa Y esa me la ponía los viernes Me paraba en esa panadería Hermano Y yo ¿Dónde es la rumba? Ah En la casa de fulano El viernes El sábado A las 5 de la mañana Para la playa Mamando y loco Esa vaina Lo hicimos como por dos meses ¿Qué edad tenías? Yo tenía Ponle 16 16 años 17 Un día Y yo Esto no es lo que yo quiero Dios mío Esto no es lo que yo quiero Porque a mí me llamó Y me tocó mucho Que mi papá Manejó un taxi Para mantener 8 bocas O sea Esa era La entrada de la casa Y yo decía Este grado le echa pichón a la baña O sea El tipo se faja Y yo Buscaba la manera De ayudar A mi papá Como lo hicieron mis hermanos Todos Y yo dije Yo tengo que ponerme las pilas Si en realidad Porque primero tenía que enfrentar a mi papá Y decirle No voy a estudiar más Cosas que no le recomiendo A nadie Padre Incúlquenle Porque el deporte Es transitorio Y los estudios Y la educación Es de por vida Entonces La prioridad era estudiar Abogado Licenciado Lo que tú quieras Ingeniero Y el deporte no era La palabra de mi papá Fue cuando yo lo enfrenté Le dije ¿Sabes qué? Yo no voy a Bueno Asustado ¿no? Claro Y le dije Papá ¿Sabes qué? No voy a estudiar más Pana O sea que esos viejos de antes Eran candela Y me dijo ¿Cómo es la vaina? No papá Mire ¿Sabes qué? Yo Quiero jugar pelota Pelota Y tú vas a comer pelota Huevo No sabía Qué era Había una sola Habían dos propagandas En aquella época Una de David Concepción Y una Que es mi ídolo Ahora es mi ídolo Y mi amigo Y la de Antonio Arco Imagínate De un banco Y la de David Era el arraba Proquets Imagínate Los zapatos más feos De David Concepción Y malos Ahí nací Los primeros zapatos Que yo supo Que eran para básquet Proquets De mi tío Negrito Pero los proquets son buenos Pero ahí le dieron una inda de plástico Ahí más mala Ahí están con esos pies Ancochados Y yo le he hecho vaina ahorita Le digo Hermano Te robó a esa gente Porque te pagaron un poco de plata Y sacaste esa caga de esa paga Y le digo yo A mi papá No, pero es que yo Mire, yo quiero ser como ese tipo ¿Qué tal? No Me corrió a la casa Wow En esta vaina no quiero bar Y me fui a la casa De mi mejor amiga Déjame hablar con mi mamá La señora Julia Que para descanse Una señora no joda También Yo no voy a permitir esa vaina ¿Por qué tú vienes para acá? ¿Qué es esto? Entonces le explico la situación Bueno, tú ya es aquí Y madres, madres Mi mamá alcahueta Fue a buscarme Y me dijo Usted se va para su casa Usted tiene su cuarto allá No mamá Yo no quiero verle la cara a mi mamá O sea, yo lo que pensé Que me arranca la cabeza Claro, era más susto que otra vaina Claro Normal ¿Y en qué momento Sucede Ese llamado de tu papá Para darte un regalo Que te dice Mira, te tengo algo Échame ese cuento Esa vaina Esa vaina fue apoteósica Pablo Tú sabes que La casa materna O hay un cerro atrás Entonces yo fui para allá Y no aguanté la gana de llorar Porque vinieron todos esos momentos Pero la casa Hay un cerro Primero Cuando crecía el monte Verga Eso se lo acaló mi papá ¿Te ponía el cortamonte? Eso se lo acaló mi papá Después se lo acaló mi hermano Y último Venga negro Cuando crecía el monte Hay que cortarlo Échale candela a esa vaina Y yo tenía una cesta de pollo Amarilla Porque el barrio Es una pendiente No ¿Quién va para la bodega? Salía la cesta amarilla Sopla Y para abajo Con dos o tres chamos Y este Bueno, a cortar el monte Y a botarlo En la entrada del barrio Que está el basurero Ahí Verga Echamos esa vaina Era Un mes botando yo Vacaciones para mí Era eso Entonces cuando caían Los palos de diablo Hermano Se caía el cerro Claro A botar lodo Tierra Y toda esa vaina Mi papá tenía un Galace 500 Que la maleta decía Aquí donde está el productor Galace esa mierda Si era grande Siete crímenes fácil allá Y un día llega a mí Pues él no subía el carro Porque la pendiente Era muy fuerte Y él cuidaba su carro Pues ese era su Claro Con eso se comía Y me dice Mira Ven acá Luis Este es para el carro Que te tengo un regalo Coño Un chamo De 13 Te dice tu papá Tengo un regalo De la maleta ¿Qué piensas tú? No sé Una bicicleta Una patineta Una vaina Algo así Para deshacer Y me tira la llave Tira la llave Arranco Cuando abro la maleta Hermano Una carretilla Mira yo creo que Venezuela había que grabar Agarré mi carretilla Que hasta una placa Le puse la barra Ya por lo menos No era la La sexta de pollo No la abandoné nunca La sexta de pollo Quedó Esos eran los regalos De mi poca regalo Imagínate Yo ayer en Mérida Me lanzaba con una patineta Nos aportó esa montaña Para abajo Me esperole todas las rodillas Y tal Pero coño Nunca me llegaron Con una propuesta esa Una propuesta esa Y salía corriendo Yo vivía en Mamera Era mis primeros años Mis primeros 11, 12 años Y había una torretera Había un escalón Eso era Hacia los abastos Las casitas estaban A la frente Hacia los abastos Y había una escalera Y había una torretera En la obra La torretera estaba pulida De tanta agua Que había pasado Como te tiraras Después te agarraba El coñazo Ya para la pared Así era Como dice el dicho Un gustavio de vaina Pero mira Toda esa Esa esencia Del trabajo Que te inculcó tu papá Que supongo que tu papá Siempre estuvo ahí Coño Que tienes que Igual también Con el tema del deporte Porque yo sé que los padres Eran algo escéptico Con respecto a que uno Tomara una carrera deportiva Siempre Siempre tuvieron la razón Siempre A su manera Tuvieron la razón Lo que pasa es que uno lo entiende Lo que pasa es que uno lo entiende Pues claro Pero Ajá Primero Tu papá Te ponía a trabajar Pero ayuda Explícame tú Cómo todo ese trabajo Que te inculcó Toda esa Esa cultura del trabajo Cómo te ayuda luego Porque me acabas de decir Hace rato Que tú tenías Una herramienta y media De las cinco necesarias Para jugar a béisbol Ok Cómo hiciste tú Para pulir el resto Y para poder Obtener Esa visión Esa Ese llamado De atención De los escabos Sí bueno Cuando yo llego a la casa Que mi mamá me va a buscar Fíjate Este Mi mamá me dice Tú habla con tu papá Fue la primera vez Que yo Llamé a mi papá Por su nombre Mi papá se llamaba Ambrosio Y la primera vez Y la primera vez Que lo vi llorando Porque eran Esos viejos Que eran candelas Que te hablaban con la mirada Siéntate ahí Ese día Llegó a la casa Cinco metros De arena Porque él Le iba a hacer La casa A mi hermana la mayor En la parte de arriba O se la cedió Y él estaba en la platabanda Y le dije Hermano Yo llegué con esa tembladera A esa vaina Y cuando él me vio así Tiene una cara Yo le digo Ambrosio Quiero hablar contigo Verga Volteó así Se me quedó viendo Bueno le dije Papá Yo necesito hablar Con usted Porque Yo quiero lograr Mi objetivo en la vida Y ahí había Tomado la decisión De decirle Mis amigos No me jodan más Yo no quiero salir más Con ustedes Quedamos enemigos Yo necesito Que usted me dé Su bendición Porque tengo El apoyo De mi familia De mi mamá De mis hermanos Y de mis amigos Pero me hace falta Lo más importante Que es la bendición De mi papá Se puso a llorar Y me dijo Dame un abrazo Porque ese era más seco Que esos ojos Cuando tú pelas un joto Y se secas Dame un abrazo Y le dije Váyase a costada Que yo voy a suizo El metro Los cinco metros de arena Se convirtieron En medio metro Yo subí esa arena Con una alegría Y cuando Para responder la pregunta Pablo Que hice yo Empecé a entrenar En el barrio Desde la entrada Hasta arriba Todos los días A las doce de la noche Desde doce de la noche A dos de la mañana La parte física Y mi papá la contaba Llevas una El fumado En el balcón Llevas dos Cuando pasaba de diez Ya la acusaba La vaina estaba Listo papá Ok Me paraba a las ocho Y me iba para el plan Que era el barrio Donde está la autopista De Guarena Que hay una cancha Una bomba El estadio Luis Ojo Que está ahí Ahí Iba a coger mis roles Y mis cosas Basteadas Dormía toda la tarde Eso lo hice por tres meses Ese programa Pero en el plan Césped sintético No papá En el cielo es todo Mira Me voy a parar Me voy a parar Y todo En el cielo es todavía Una piedra Que tenía que torearla Para coger los roles Por eso que nosotros Los latinos Le metemos el palo A los americanos Cogiendo roles Porque somos Tú sabes Una piedra aquí Otra aquí Si tú tendrías que torear Todo Yo vi más de unos Fracturados ¿Qué ya tenías tú Ahí en ese momento? Chamo Yo tendría Entre dieciséis Y diecisiete años Diecisiete años Y el nivel de juego mío Porque la parte física Te fortalece Entonces El nivel de juego Este Fue Mejorando Claro Trallado que iba No chamo Verga Estás bien Pero no corre un carajo Este Está bien Pero el brazo No te Verga Yo decía Dios mío Y estos carajos Que mañana Que les comenté Que tengo Un poca mañana Los tipos sobresalían Y no pasaba nada Y yo decía Son mejores que yo Pero yo no paré Ellos pararon Y yo no paré Y seguí Y seguí Y seguí Y fíjate Yo firmé a los veinte años Yo no sé cuántos peloteros En este país Han firmado a los veinte años Claro Y por eso te preguntaba La edad Porque ya a esa edad La firme tardía A mí me rechazó Todo el mundo Todo el mundo Yo practiqué con el Caracas Yo practiqué con Magallanes Yo practiqué Con no sé cuántas organizaciones En los Estados Unidos O sea A veces llegaba Una vez nos fuimos a Maracaibo Bueno Tú sabes Con los realitos contados Porque mi papá Y mi papá Dieciséis Diecisiete años Epa Pero no pasa un coño ¿Qué pasa? Me dijiste que quería Aguar pelota Pero Inclusive cuando yo firmé Ah bueno Ya firmaste ¿Qué pasó? No sabía nada Una vez llegamos A Maracaibo Llegamos a la estrada Nosotros vinimos a practicar ¿Qué tal? Y usted ¿Quién lo recomendó? No fulano No chamos Aquí no hay chance Para atrás Llejando a Maracaibo Aquí Tú sabes que los autobuses Antes se echaban treinta y seis horas Para Maracaibo Y treinta y seis para atrás O sea Fueron Por eso que Que yo sé que me van a preguntar ahorita Por el libro Por eso que yo escribí mi libro Porque El yo mismo soy Tiene Muchas Muchas cosas Que tienen que ver con mi vida Y Y yo no hice este libro Para lucrarme Entonces Porque Yo fui en Como dicen en este país Un échale Un échale bola Ah ok Ah sí Pero Yo pedí permiso para decir Que lo sería Pero fíjate El ejemplo Que tú das Ahora mismo Con esta anécdota Que tú acabas de contar Y con lo que tú explicas En tu libro Es mucho de lo que tiene que vivir La mayoría de los chamos Acá en este país Total ¿Me entiendes? Y entonces Hay unos que sobresalen Por encima del resto Que son los que llegan Y los firman de carajito Y se van Con sus bonos Ese es el muchacho Del talento Ese es el muchacho Del talento Pero es que El talento está por encima El trabajo solamente En el diccionario Bueno ya va lo que te estoy diciendo Aquí te el ejemplo Bueno claro Pero es justamente A lo que voy Y si eso lo quieres Poner un paralelismo Con el baloncesto Coño Mira nuestra selección Del 2015 Nuestra selección del 2015 Que queda campeona Del continente Coño Marico Me vas a decir tú a mí Que es más talentosa Que la que teníamos Cuando fuimos para Portland No para nada Pero eso era lo que Contextualizaba El intuicio venezolano De echarle bola Y la perseverancia Que pudiste tener De que cada vez Que no te firmaban Cada vez que viajaste Que no te escogían De que nada Te mantuviste ahí E imagínate Mira y una cosa Yo no tengo Ojo No tengo nada Contra las academias No me gustó Tener academia Este Quizás Algunos escados Pueden decir Solo está en contra De nosotros Pero Es fácil Escautear Al jugador élite En cualquier deporte Si yo soy escado Y tú eres el número uno Del país Ya va Párate aquí Yo voy por ti ¿Verdad? Eso es fácil El más grande El más habilidad Pero resulta que tú Estás dejando un talento aquí Deja mucho pelotero Sin firmar Porque todas las organizaciones Obviamente Ah yo quiero el mejor pelotero De Venezuela Y todas las organizaciones Tienen un pelotero élite En todos los países Ah y lo demás Como dice El perraje Pero de ese perraje Tú no sabes quién puede salir Porque En la historia En la historia Del béisbol En los Estados Unidos El primer draft ¿Cuánto ha sido Superestrella? ¿Cuánto han sido Los mejores peloteros? En Griffith Correa ahora ¿Y cuántos peloteros han llegado A grandes liga venezolano Que le han dado Dos mil Diez mil dólares Pero muchísimo Entonces el talento El talento está ahí Yo creo que O sea Y vuelvo y repito No tengo nada Contra los escados Porque si yo No es un pelotero Y me pasó como técnico De los Yankees En Nueva York Yo no sé A lo mejor Me estoy adelantando A la historia Pero es que Esa vaina a mí me molesta Porque tú te dices Mira La prioridad es Pablo Ah pero ya va El pan aquí tiene Condiciones también Sí pero es que le dimos 800 Y a este le dimos 10 No, no, no Ustedes están equivocados Yo no trabajo así Porque mi trabajo es Que los dos Son iguales Y a los dos Hay que trabajarlo Porque el objetivo mío Como técnico Es que ese pelotero Vaya a grandes liga ¿Entiendes? Fíjate tú Entonces eso frustra Frustra porque como técnico Yo no Y en el 2020 Yo le agarro en su pelotero Le agarro en su vaina Que yo me voy a mi casa Ah y una cosa Que estás hablando de academia ¿Qué pasó con la academia Esa que tenías por allá Por Caudar Coño No No me toques la llaga ¿Cómo es que se llama? ¿La qué? La chata La chata No es una academia Pero yo es fecha Para los machados Mira ese calcala Ese calcala Ya me encendía Mira No, no Es una escuela de gol menor ¿Sabes qué pasa? Que nosotros agarramos eso En Caudares Era un club Y yo O sea Yo soy pro-chamo El eslogan de la fundación es Lo hacemos por los niños ¿Entiendes? Y yo me tiré 17 años en la chata Era un estadio E hicimos Cinco estadios Cinco estadios Aún En algo que no era De Luis Soho No era de un familiar de Luis Soho Era de un ente O es de un ente Venezolano Que no lo voy a mencionar Este Y bueno Eso está ahí Pero la fundación Aquí vino Dere Gire Aquí vino Mariano Rivera Aquí vino Olga Tañuz El barrio florentino O sea Todo lo que tú quieras Para nosotros Recoger fondos Para hacer estadios Para que los chamos Practicaran su deporte Que aman Que es el béisbol Yo estuve en una época Ahí hasta el 500 chamos ¿Verdad? Pasan 17 años Llegó el problema país El problema de la pandemia No sale por 4 años Se dolarizó Esto no puede ser casualidad Se dolarizó el país ¿Y qué pasó? No Soho Nosotros no te queremos aquí Ah Pero fueron un grupo Un grupito De que dijeron que no Que Ah pero estamos a sacar Pero queremos que dejes el nombre Ay que ley es esa Y me dijo Me dijo quizá uno de los El ente más importante De los criollitos de Venezuela Porque tengo que decirlo Que yo me había ido Porque yo quise Y lo voy a decir Y me permiten en la cámara De pura huya Decir Que no, no Yo no me fui porque yo quise Porque Luis Soho Gracias a Dios No necesita Esto ¿Verdad? Porque yo vivo en los Estados Unidos Pero mis chamos Son intocables Y le dije Usted no están perjudicando A Luis Soho Están perjudicando Un poco de niños Que se van a quedar Sin jugar béisbol Pero la vida Da muchas vueltas Me respondió una persona Muy importante Que por respeto a él No lo voy a mencionar Me dijo Cuenta conmigo Y ahí tengo el Parque del Este Wow El Parque del Este En Barguisimete El Parque del Este Y tengo otro estadio por allá Porque voy a crear La Liga Luis Soho Voy a poner que aplaudir Coño Toma eso Toma eso Te va dando mucha paz Estoy bien Coño porque Yo recuerdo todo el trabajo Que se hacía con la fundación Luis Soho Me acuerdo cuando vino Jeter Cuando vino Mariano Rivera Todo lo que se estaba haciendo Por los chamos Y de repente Todo eso como que Dejó de suceder Queríamos preguntarte Tú te adelantaste a nosotros Pero sí queríamos preguntarte Qué había pasado con la fundación Porque estás haciendo Un coñazo de bailas Pero es que estás haciendo Sabes Estás haciendo un coñazo de bailas Verga chamos Es que yo no puedo parar Si duerme hermano Duermo cuatro horas Pero eso es que me operé Porque es que me operé Porque yo dormía A las diez y ocho Pero ahorita no Me paro Yo a las siete Estoy levantado Entonces yo soy una persona Que O sea No puedo parar Y la fundación Y ahí está Miguel Mi cuñada La viuda de mi hermano Mi sobrino Que estamos ahorita Dándole duro Al renacer de la fundación El nuevo El nuevo comienzo de la fundación Y vienen cosas importantísimas Dentro de Además Lo voy a tirar aquí Porque ustedes son basquetbolistas Recuerda que yo hacía Eventos de basquetbol Ya va Ya vamos a tocar eso Los peloteros no quieren jugar Sobol Tienen jugar golf O basquetbol Bueno Pero ya va La fundación es sin fines de lucro Papá Pero cuando estábamos en Guaro Cuando yo estaba en Guaro Es verdad Yo estuve un coñazo de años En Guaro Yo tuve hasta la dicha De jugar con el hombre Acá Yo me acuerdo Yo me acuerdo Cuando estuve en el 2 Estamos hablando 2003 20 años atrás 2003 20 años atrás Estamos celebrando el 20º aniversario Me acuerdo que estábamos ahí No, qué tal Estaba toda la vaina Toda la gente estaba hablando De que no No, no Vamos en el mismo equipo Vamos en el mismo equipo Estamos en el mismo equipo Que le estaban con Guaro Los reportes es que le pegas hasta los tuyos Bueno, está bien No, lo me dice un mal de cortina buena Fíjate cómo es la vaina Porque claro Siempre los peloteros iban a jugar Después de que terminamos de entrenar nosotros Y entre los peloteros Siempre estaba Robert Pérez Estaba Gio Estaba el señor acá Y otros más Gio Carrara Elvin Escobar también venía Y jugaba algunas veces Eso fue más adelante Pero todos los peloteros Siempre iban al domo bolidario Y iban a jugar Y me acuerdo que está No, que Luis Ojo quiere jugar Yo solamente me junto con Estrella Lo que pasa es que me tocó juntarme contigo Juan, imagínate Yo te quiero Tú sabes que estás en estado de negación Mira, ese fue un vacilón Porque recuerdo que Bruno Adesio Ah, Bruno Adesio era el entrenador Y él se puso en contra De la vaina Pero Pedro Castillo De acuerdo a Pedro Castillo Me dice Porque él jugaba con nosotros La caimanera después Y me dice Chamo, no sé una vaina de la fundación Juega un par de minutos ahí Y yo le digo No, Chamo O sea, yo no le voy a faltar el respeto A estos carajos Yo me encargo de esa vaina Pero el basquetbol era mi sueño O sea, yo jugué Sí, sí, sí Señores, yo soy basquetbolista profesional Profesional Un minuto Un minuto y cuatro segundos Joder Y la tiró para el aro Claro que sí Claro que sí Ahí está la repetición La fallé, pero Pero la dicha quedó así La voluntad Ajá, pero tú como jugador ¿Cómo te sentís? No, no, no Porque es un pelotero Es un pelotero Y viene al 12 Tú como jugador ¿Qué pensás? Que hablaron de que Habla de esa vaina O eres pura bulla Habla que dijeron Yo voy a decir Porque yo Yo estaba recién llegado de España Yo estaba jugando en España Llegué Y tal Ah, Luis Ojo va a jugar Que de pinga Y yo Bueno, que juega Yo que tengo peor Decía yo No, además que estamos En los últimos lugares Y de repente Pero comenzaron otros Si ese coño de madre entra Yo le voy a meter un coñazo No, que si lo meten a jugar Los de él ¿En serio? El equipo Sí No, sí Llévalo para la cortina esa Porque le meten un coñazo Como nos va a faltar el respeto Así Entonces había algo de animosidad Por parte de algunos jugadores A mí me dio igual Te digo la verdad Y de repente Yo quería que anotara El jugador este Pero lanzó en Sabana No la metió Ah, pero yo hice un meeting Claro Yo hice un meeting Yo hice un meeting Le iba a faltar el respeto Ni a quitarle minutos a nadie Y tal, tal, tal Y después Pero fíjate Más allá de esos comentarios Después hubo mucha Claro Hubo mucho apoyo Yo no lo quería hacer Obviamente Y empieza la gente Que a Bruno Que me metiera Porque Bruno estuvo ácido Entonces me vio tirando Oye, pero tú tienes un tirito Por lo menos Para que tienes una vaina ahí Y entonces Claro Recuerdo Caco Solorza no Fue con trastoros de Aragua El moro de Aragua Y la orden fue Que no anote Que no anote Me puso a Sanabria Que la dilla A Francisco Hasta un coñazo Hasta un coñazo Vamos a darle Pero hombre Caja y uno con mis ojos Caja y uno, papá Tremenda experiencia De verdad que sí Agradecido Porque de verdad que El apoyo después Con los muchachos Fue Fíjate como eso Después de que tú sales De esa De esa primera experiencia Con el baloncesto profesional Nos adelantamos Nuevo a 2012 Y de repente llega Un nuevo grupo De dueños Aguaros de Ara Incluyendo a Jorge Hernández Y tú que venías Ahí también Con el combo Entonces todo el mundo Hasta el día de hoy Todo el mundo me pregunta Coño, pero Luis Ojo ¿Qué tal? Y ese equipo de Guaros ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Coño, no, yo creo que Luis Ya no está No, pero es que él está ahí Entonces, coño Aclárale a la gente ¿Cuál fue tu afiliación Con Guaros de Lara Y qué pasó? Sí, eso es bueno Acotarlo porque Fíjate Nosotros llamamos a Guaros Hablamos con Con Carlos García Este Porque Bueno, Guaros Estaba en venta Jorge me dice Vamos a comprar Yo no voy a No tengo tiempo Para eso Y además que no tenía Plata tampoco Vamos a estar acá Vamos a mandarlo Entonces Él me dice No vale Pero yo no Yo voy a comprar Esa vaina Pero yo te quiero A ti ahí Este Y bueno, vamos a darle Porque claro Mi afición por el basque Fue algo Fue algo chévere Y me involucro En la cuestión En mi con la cuestión Pero más allá de eso Fue como especie De un De un convenio Tengo que decirlo Con Jorge Y la fundación Yo te apoyo En lo que tú quieras Pero ahí está la fundación Y tengo que decir Lo público Le agradezco mucho Porque hizo muchas cosas Por la fundación Este Y al final Bueno Vino El problema Del país Yo vivo en Estados Unidos Llegó un momento En que no regresé Más a Venezuela Y bueno Obviamente Tiene que salir Fuera de ahí Ya sé Que hubo un convenio Con la fundación Pero Pero fíjate Yo estuve en una vicepresidencia Claro Este En su momento Bueno Tomé decisiones Bueno Kio estaba ahí Con nosotros Kio estaba ahí O sea Fueron momentos Muy importante En toda la organización Se montó Una buena estructura Como todo Como todo equipo Tiene sus problemas Y todos los demás Pero Pero fue una experiencia Bien bonita Pero en cierto modo Eres Eres una parte Yo diría que Muy importante De lo que terminó siendo Guardos de Lara Para el baloncesto del país Claro que sí Y todo lo que se obtuvo Entonces Desligarte De lo que se consiguió Posteriormente Sería un acto desleal Definitivamente Sí No Y también Y también Lo que hay que tomar en cuenta Es Bueno Hemos hablado de Soho Todo el mundo sabe De Soho con los Yankees Pero también Todo el mundo sabe De Soho con los Cardenales de Lara Y toda la vida deportiva Que hizo allá En la ciudad de Barquisimeto Y obviamente Que hay un arraigo Demasiado arrecho Por parte de toda la afición Y obviamente Que al poner a Luis Soho Ahí en esa palestra De un dueño de equipo Pues arropa A todo el espectro De la gente En el centro occidente Del país Coño Que este equipo Que va para bien Que tal Porque es así Un momento que varios peloteros Querían comprar equipo Sí, sí Totalmente Bueno Pero vos sí es pichirre ¿Qué tiene que tenerlo para acá? Pantera roja Oye mi pana Yo también te quiero Ahora bien Hace Cuando el comienzo De la Superliga Primera, segunda temporada Se habló De un equipo Incluso En su momento A mí me lo pusieron En la mesa Como que era un fijo Que entraba Dentro de la Superliga Coño, a mí también Me lo pusieron Titanes de Petari Cuéntanos al respecto Era, bueno Material Bueno Ahí se da ya un proyecto De Luis Soho Este Me reuní con Dos empresarios En los Estados Unidos Panas De crianza Viene La oportunidad De adquirir Titanes Me dan la ficha Este Este Yo tengo que decir Que todavía la tenemos Sin embargo Los recursos Iban a venir O van a venir De los Van a venir Agarra tu vaso Vino Vino El problema de la OFA La OFA Aquí las sanciones Las sanciones El país está sancionado Los tipos agarraron miedo Yo mando mi carta Luis Soho No Titanes Luis Soho Mandó porque O sea Yo no le tengo miedo A nadie Ni a nadie En el sentido De que yo no he hecho Nada malo Claro Y yo puse mi nombre Dice yo Si voy a mandar La carta a la OFA La OFA por lo general Te responde 24 horas En 24 horas Dice si o no A nosotros Pusieron un pending Pending Pendiente Un pendiente El pending Se mantiene Yo me reuní Con Presidente de la Federación Cuello Antony Antony Cuello Y en su momento El presidente Apellido Hernández Ángel Ángel Hernández Presidente de la Chupolita Nos reunimos Conversamos Le explique la situación Ellos entendieron Me reuní Con la gente De Petare Les he hecho Nosotros Las páginas Titanas Existen Y de verdad Que Bueno Estamos en eso El hype Estamos en eso Yo no me rindo Además le quité Un carajazo De fanáticos De Pantera Que nos llamamos a Petare De cocodrilo Pero yo me acuerdo Todo el mundo Maripo Petare va a tener Un equipo profesional De basquetbol Algo que tú no sabes Algo que quizás Tú no sabes Cuando comenzó A salir ese equipo Yo hablé Con quien iba a ser El gerente general De la franquicia Porque yo iba a trabajar También Claro Ya el equipo Se estaba armando Claro Pero es que a mí me lo dijeron Me dijeron Alguna fija Si quieres dilo Estoy tú Porque te podemos llamar Cuántos partidos Le bajan Cuántos partidos Le bajan Yo soy técnico Yo soy técnico A mí me han votado Cuatro veces Pero Luis sabe Lo que se siente A mí me han votado Cuatro veces Claro Porque tú eres gerente Vota técnico tú Yo Bueno Hablando de esa vaina Yo nunca he estado De acuerdo con eso Si tú tienes un proyecto Y yo te digo Usted va a ser Mi técnico Mi director técnico Y tú vas a ser Mi gerente ¿Verdad? Entonces Claro Tú tienes una responsabilidad Como la tienen Pero si Si tú me dices a mí El técnico Ese es el hombre Tú tienes que confiar Y creer en el proyecto Como tal ¿Entiendes? Entonces llegan Y te pierdes cuatro juegos Bueno, Pablo ¿Y qué vaina es eso? Oh, ya tú tienes que desaparecer Entonces Ganar campeonato Es una cuestión Que es muy difícil Ustedes lo saben Como deportistas Que somos todos Eso no es fácil La franquicia La franquicia Que más ha ganado En la historia Es los Yankees 27 campeonatos Y la franquicia Tiene 130 años Entonces La gente cree No, mira Si ya te contratamos Ya tú vas a quedar campeón Eso es una mentalidad Y que ocurre demasiado Y que ocurre demasiado Y está sucediendo también En gran parte Del deporte mundial Fíjate que hace poco Se vio Popovich Tiene 20 años Con los San Antonio Spurs ¿Lo renovaron 7? ¿Cuántos? 5 años más 5 años más Entonces Ese tipo de cosas No suceden No No suceden ya Igual como fue decir Alex Ferguson En el Manchester United Krusecki con Krusecki con Exactamente Con Ahí no No, pero yo creo que también La sorda con los doy En 19 años Krusecki Oh, Kentucky no Duke Kentucky es John Calipari ¿Cómo lo llamaste tú? Krusecki No, Krusecki 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 Bueno Anda Anda para el Krusecki Estamos cerca de empezar Y estamos pronunciando No, pero ese tipo de cosas Que no sea Y yo creo Yo creo Que debido también A la inmediatez De lo que es la era digital Todo el mundo está esperando Respuestas y resultados Inmediatos Coño Pero en el deporte Las cosas no funcionan así Y nosotros lo sabemos Eso es un trabajo De hormiguita Bueno, pero ven acá Uno de los mejores peloteros Que hemos tenido en la historia De nuestro país Que es este señor Firmar los 20 años Leigh Bloomer Y nos está diciendo Todo lo que tuvo que pasar Tuvo que pasar por el pedregal Como dicen en Puerto Rico Para llegar a donde llegó Claro Entonces Pretender Que solamente con el talento O solamente con el presumir Yo pretendo hacer esto No, pana Eso no es así Eso no es así ¿Dónde tú ves el error? ¿Dónde podemos cambiar? ¿Dónde podemos cambiar un poco Esa cultura De la inmediatez De exigirle a los técnicos Mira, si no ganas En cinco partidos Estás ahí Sencillo Este Mira Eso tiene mucho que ver Con los dueños ¿Entiendes? Porque ¿Qué pasa? A lo mejor ni siquiera Son los dueños Son los que tienen al lado Que quieren saber Quieren estar por encima Del deporte En este caso El basquetbol Y el béisbol ¿Entiendes? Porque cuando tú hablas De proyectos De estructura Cuando tú hablas De algo que tú quieres lograr O sea, la inmediatez No va No va Porque primero viene el fracaso Y el fracaso Claro Entonces tú tienes que decir Ok Si tú me das a mí Mira, aquí se invirtió No sé Un millón de dólares Y te montaron el papá De los equipos Y te dicen Usted tiene que ganar Ah, sí Yo voy a ganar Porque tengo el equipo Tú me das la herramienta Y gana Porque Joe Torre Que fue un manager exitoso Fue perdedor Hasta que llegó a los Yankees Exactamente Le hicieron así Toma Ahí está el equipo ¿Qué hizo el tipo? Usó la psicología Porque Nosotros como técnicos Tú que has estado en gerencia Tenemos que ser Más psicólogos Qué técnicos Y qué manager Y qué todo eso Entonces El tipo manejó caracteres ¿Entiendes? Se comunicó de una manera Individual con cada uno de nosotros Y decir Una vaina que me impresionó Toda la vida me impresionó Yo de Torre Que la pongo de manifiesto Es El primer meeting El tipo de señores Cuando levantemos el trofeo En octubre Epa Pero si nos hemos tirado una pelota Nos hemos hecho un swing Nos hemos llegado a los entrenamientos Pero ya estamos Recretando Ya te estás creando un reto a ti Entonces tú dices Coño Vamos arriba Vamos arriba Y eso a mí me llamó mucho la atención Entonces la parte psicológica El talento está ahí Entonces tú O sea Tú tienes que ejecutar A mí me han preguntado ¿Qué es más fácil? ¿Dirigir o jugar? ¿Jugar? Claro ¿Por qué jugar? Porque tú tienes el control Tú la puedes Tú puedes hacer un error Tú puedes hacer un honrón Tú puedes poncharte con tres envases ¿Entiendes? Igual Tienes para meter el tiro libre Pero como técnico Tú dices Ahí está el equipo Voy a cruzar los dedos A ver qué pasa Es un fanático más Fíjate Fíjate lo que te voy a preguntar Fíjate qué dice Ay, qué pasa con el equipo Coño, pero tú no estás viendo Fíjate lo que te voy a preguntar ¿No? Como pelotero Algún día te dieron una indicación Hiciste lo contrario O hiciste algo distinto Dijiste, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer esta vaina Mi feeling da para hacer esto No, no, no Nunca Nunca, nunca Nunca lo hice Por lo menos aquí en Venezuela Los managers me daban Me daban la potestad Y sí Haz lo que tú quieras ¿En qué sentido? Monta un bateo de corrido Toca la bola cuando tú quieras ¿Entiendes? Cosas así Porque aprendí de Domingo Carraquel Que el juego Y en cualquier deporte Tú tienes que dirigir Cuando tú diriges el juego Como tal Nunca va a estar Fuera de focos ¿Entiendes? A veces a ti te sacan del juego O te punchaste Y No, pero sigue viendo el juego Yo creo que eso Eso a mí me ayudó muchísimo Porque Aquí en Venezuela Como dice la gente Yo fui una estrella Pero en Estados Unidos Fui uno del montón Donde yo tenía que enfocarme Y yo dirigía el juego Como si, si este se poncha aquí De repente en el otro turno Me dan un turnito Y ya yo estaba preparado ¿Me entiendes? Y la actitud Es algo que En el deportista Prevalece muchísimo Porque ¿Qué hacemos? Y en los dos deportes Pasa lo mismo Coño, este carajo no me mete El tipo me tiene rechera Sí, pero entonces cuando lo mete ¿A quién me toca marcar a mí? Y aprendí esa baile Tú estás en el banco Tienes 20 minutos Viendo el juego Y me vas a preguntar ¿Tú sabes por qué me vas a entrar? Y entonces vas a preguntar ¿Qué coño vas a marcar? Sí, sí, sí No, no, no No, no Yo también me voy a rechar Porque fíjate Dice Espérate papá Te di 8 turnos Te punchaste 5 veces La cagaste aquí defensivamente Te sorprendieron en segundos Y tú dices ¿Cómo te vas a meter? ¿Entiendes? Entonces Esa parte Me ayudó mucho a mí En la parte técnica ¿Entiendes? Entonces tú dices Y La vida te da lecciones ¿Entiendes? Un día Estaba jugando Y después me sacaron del Aino Y cuando estaba haciendo práctica Tenía la actitud Me agarró el Don Simer El soldadito Cualquier cosita Cualquier cosita No había más sencillo Se cincuenta y pico de años En el béisbol ¿Sabes qué? ¿Cómo es la vaina? Tienes que cambiar esa actitud Porque el que toma la decisión Es ese señor que trae Y con esa mierda Que tú estás haciendo Verga para allá Más nunca Más nunca Y esas son cosas que Te enseñan Y que tú la aplicas En los jugadores Ahora que estás dirigiendo Papi Tú no eres un podcast Esto es una cata No bueno Esto es estudio Marico Me ha tocado verlo Me ha tocado verlo Muchísimas veces A través de toda mi carrera Como jugador Después cuando estuve como técnico Cuando hicimos televisión En todos los momentos Lo he visto Jugadores Que simplemente Agarran esa mala actitud Y entonces se olvidan Que no Bueno pobrecito yo Que no me meten a jugar Y de repente Cuando les llega la oportunidad 90% de las veces No están preparados No están preparados Coño Y cómo Nosotros podemos ayudar A que eso cambie Porque eso es algo Muy recurrente Yo sé que sucede En todos lados Pero a mí me hace mucho ruido Que aquí En el baloncesto Sucede No jodas Por coñazo Todas esa cantidad De carajitos Durante muchísimos años Que no juegan Y de repente Cuando los meten a jugar Finalmente No lo hacen Yo digo Pablo Si yo digo Que tiene que ver Mucho con el individuo Porque tú tienes Que saber contar En el basquetbol Hay 12 jugadores Juegan 5 nada más Tú dices Este mete triple Yo no Esta es la clara de espalda Yo no ¿Entiendes? Entonces el que no juega El que Porque es una cuestión De ego Y el ego Te lo alimenta Muchas veces Hasta tu propia familia Tus amigos Chavo Tú si eres malo Tú nunca juegas Nunca juegas Entonces llegas tú Con esa mentalidad sucia A enmenenar Al equipo ¿Entiendes? Tú dices Acá Yo jugué 13 años En grandes ligas Y 12 años 12 No perdón 11 Tuve que ir a hacer el equipo 11 11 de 13 Tuviste La gente no sabe Esa vaina El jugador Que más ha ganado El jugador que más ha ganado En las grandes ligas Venezolano 5 en ellos Tenía que llegar a hacer el equipo Con los Yankees Para que sepa Entonces la gente No sabe Entonces yo le digo ¿Sabes lo difícil Que es jugar a grandes ligas? Solamente ha habido 800 y pico Grandes Ligas Actualmente Activos ¿Y cuántos Grandes Ligas Hay 800? ¿Cuántos peloteros Hay en el mundo? Con el deseo De llegar a la liga Billones Igual Que los basquetbolistas Exacto Entonces Yo llegaba Y tenía que fajarme Y echarle pichón Y esperar El último día Y citas el equipo Oye Fue bien Está bien Chévere Y el último año Que me votan Porque yo regresé Después que jugué El old timers Me activaron Como Me activaron Pero en el año 2002 Yo anuncié mi retiro En el 2001 Con Paul O'Neill Lo que pasa es que Nadie se enteró Porque Paul O'Neill Anunció el retiro Y un talo hizo Y un talo hizo Por ahí Y veníamos Veníamos en el avión Porque ese fue el año Que perdimos con Arizona Ahí en las Torres de Meta Los Diamondbacks Veníamos de Arizona A Nueva York Y Paul O'Neill Y yo le digo Coño Paul ven acá Chamo Porque él hicieron Fairway Claro Todos los estadios Chévere Y yo le digo Paul pero tú puedes jugar Y Luis ya no siento Ya no siento El deseo De ir al estadio Quiero estar Con mi familia Y yo le digo ¿Sabes que yo me voy a retirar también? Le digo yo Y me dice No Tú puedes jugar Hasta los 50 años Si tú quieres Y yo le digo Ok Me vengo a Venezuela Juego con Lara Porque yo estaba Con la cuestión De los 1000 hits Y recibo una llamada Mira Te queremos Yo le había dicho A los yanquis Que yo quería Escautear en Venezuela No mal que no lo hice O Quería acochar Ya tenía 38 años Y me dice Me llamaron Me dice Mira Este Te queremos de regreso Ah ok ¿Qué voy a hacer? No, no Te queremos como pelotero Pelotero Ajá ¿Pero qué tengo que hacer? No El 95% es tú Lo único Tiene que llegar En 88 kilos Pero yo siempre Tuvo problemas Con el peso 88 kilos Y tenemos Entrenamiento Listo Llegué a entrenamiento Y yo Torre me llama La oficina Y me dice Te voy a poner Agua todos los días Y tienes que echarle bola En entrenamiento Nadie jugaba Todos los días Tú juegas Un día sí Dos días no Un día sí Así Nadie El tipo Me puso agua Todos los días Y yo bateaba En los entrenamientos En la historia De Luis Ojo 120 220 150 Ese año Batía 400 Y el último día Me botaron ¿Cómo era eso? Bueno Porque tenía un tal Ron Koeman Que primero Era más gordo Que yo En aquella época Y el tipo No No Yo decía No sé quién es Bueno imagínate No sé quién es No sabe qué Búscala en Google Porque es un gordito Y a mí me mandaron A rebajar Y Chamo Batía 400 Y el tipo Tenía el contrato Garantizado Yo no Yo fui invitado A los entrenamientos O sea Invitado al entrenamiento El contrato de Liga Menor Si tú haces el equipo Entonces te dan El contrato de Grandes Ligas Y yo le decía Si ellos me mandan Para el triple E Hace años Yo ya tenía 12 años De Grandes Liga 13 años De Grandes Liga Si me mandan Para el triple E Yo voy Porque ese equipo Estaba para ganar También Ese fue el año Que ganó Anahe El año Del Kid Rodríguez Que los angelinos Me llamaron De los cuatro equipos Que mi agente Ya me votó Los Yankees Hay cuatro equipos Interesados Toronto Los angelinos Atlanta Y Milwaukee Creo que era Pero el que estaba Más interesado Es Anahe Y que era un campeón Ese año El sexto anillo Yo tengo seis Porque me regalaron Uno en el 2009 O sea que estamos hablando Cinco anillos Y tú prácticamente Siempre fuiste Un utility Entonces imagínate Toda esa cantidad De chamos Que andan Sintiéndose mal Por sí mismos Y que no entrenan Porque no soy titular Papi La respuesta La respuesta la tiene Tú en la mano La respuesta la tiene Tú en la mano O sea Aquí está Yo creo que en el deporte La gente siempre dice Chamos Echale Tú no sabes Quién te está viendo A mí me enseñaron De que tú Tienes que jugar Para tu manager Para el manager Que está del otro lado Y el poco escado Que están viendo Y una pregunta Porque Obviamente Supongo yo Que cuando tú eres Un utility Eso ya más que todo Corre por decisión Del manager ¿No? Bueno este tipo batea bien Este tipo hace esto bien Esa es una forma De prolongar tu carrera Claro exactamente Pero A mí me pasó Cuando yo llegué a Venezuela Que yo comencé Yo vi un equipo Que estaba Venía de quedar campeón Y estaba plagado De jugadores de mi posición Y no estamos hablando De ninguros muertos Estaba Cal Herrera Richard Medina Dos gringos Miguel Ángel Yepes Un coñazo de gente ¿Qué juego yo aquí Con este equipo? ¿Qué tengo que hacer Yo para jugar con este equipo? Coño Y hace todo lo que no hace nadie Acá Cáeme a coñazos Defender Cuando me digo una pelota Asegurarme de meterla Y así fue que dice ¿Cuándo tú te diste cuenta? Porque yo me tuve que dar cuenta De eso temprano En mi carrera como profesional ¿Cuándo te diste cuenta De que eso era Lo que te iba a dar la papá a ti? Mira cuando Cuando tú Estás en un rostro De un equipo Tanto de basquetbol Como de béisbol Obviamente El que no quiera jugar Todos los días No puede estar En lo que nosotros hacemos Así es Tú tienes que tener Y creerte Que tú eres Rejugador de todos los días Yo firmo con Toronto Llego a la Andaliga En el 90 Este Tuve dos meses y medio El año siguiente En diciembre Me cambian para los angelinos Angelinos de California En el año 91 Llego a los entrenamientos Y sale un artículo En California Los angelinos Tienen segunda base Por 10 años En Luis Ojo Me fui bien ese año El año siguiente Me fue mejor Pero el manager Que estaba ahí En Bob Rogers No me quería No le gustó Su estilo de juego Me cambian nuevamente Para Toronto Que es una vaina Por un millón de dólares Y Kelly Groove Por este que está aquí Y yo no agarré Ni un dólar de esa vaina Tiene que ser Fue bolita No le ha costado Entonces yo digo Coño Yo soy un fenómeno Porque Estás lo que da Un millón Y Kelly Groove Por mí Bueno Habían dos peloteros De Liga Menores más Llego a Toronto Con otras expectativas Porque La organización Con la que yo firmé Vino Dick's Coffee Que estaba conmigo En California Ese tipo No era mejor que yo No No lo acepto Y Bueno Le dan el trabajo Al tipo El tipo Se parte la mano Y dice Bueno aquí está La oportunidad El otro día Obligue Me hallo yo Tres meses El año que ganó Mi primer anillo Tres meses y medio Yo no podía Ni bueno Pues ni ir al baño Para no decir la palabra Y Y bueno Ahí quedó Agente libre Llego a Venezuela No pasa nada Ya pierdo Otra oportunidad De ser regular Llego a Ciares Hacer el equipo Hacer el equipo Hago el equipo Me dice Lupinela Hermano Usted va a ser Lutilito Bueno Pero es que yo tengo 94 Vino la huelga Terminé jugando Se arrestó El 95 Me quedo con la posición Y yo digo Bueno ya estoy establecido Se arrestó regular Llego al 96 Porque yo empecé Con 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 Ciares Con Ciares Y me llama Lupinela La oficina Mira Vamos a tomar una decisión Ya tú no vas a ser Se arrestó regular Y yo le digo ¿Cómo es la vaina? No pero ya va Yo me he metido dos años Aquí bueno Dando palos Dando buena Buena defensa ¿Qué es lo que usted quiere? No le vamos a dar chance Que dale Rodrigo Un carajo Chico Aquí el papá De los helados soy yo Mira lo que se convirtió Coño tenía la visión mala No Qué alegría Ese novato de vaina Como máquina de mí Yo soy Luis Ojo Que la va MVP Champion Dio 40 horrores Y el esposo De Jennifer Lopez No Para completar No estaba pelado yo No Pero fíjate Has hablado Hemos hablado de trabajo Repeticiones Esa capacidad De no dejarse vencer En tus comienzos Pero a medida que Dio tu carrera Y como lo has dicho A veces hasta de manera hilarante Siempre se presentaron Adversidades Yo soy un O sea Yo promuevo el hecho De que el jugador Más allá de que sea talentoso Tiene que ser Inteligente Y fuerte mentalmente En esos momentos En el cual Ya eres grande liga Pero siguen presentando Sus adversidades Cómo te alimentas Mentalmente Luis Cómo Cómo llega ese nivel De IQ De inteligencia De entender la situación Y seguir adelante Y que eso simplemente No te derrumba Yo creo que esas dos cosas Que tu acabas de mencionar La parte mental Y el IQ Fueron lo que me mantuvieron A mí tantos años Porque yo siempre fui Mentalmente fuerte O soy una persona Mentalmente fuerte Yo A mí todo el mundo Me rechazó Y eso a mí lo que hizo Fue que me fortaleció Gasolina Le dije Te das como esa palabra Desgraciado Pero yo lo decía Mentalmente Yo le decía Te vas a tragar Tus palabras Desgraciado Y esas palabras A mí me motivaban Me motivaban Y me pasó Toda mi carrera Toda mi carrera Entonces Ese nivel de concentración Que yo tenía Yo siempre digo Que yo tenía Inteligencia Corazón Y mucha bola Y por eso fue que Me mantuve tantos años Porque yo llegaba Y para mí Y se lo digo a todos los chamos Ahorita Trato de hacer conferencias Estoy ahorita Como un mentor De Major League Baseball De los Yankees Y le digo a los chamos Cuando usted salga de esa vaina El mejor pelotero que hay Eres tú Puede tener Todos los superestrellas Que tú quieras Pero el mejor eres tú Porque el baseball Te va a dar oportunidad Y te va a dar una Te va a dar tres Te va a dar cuatro Tú tienes que aprovechar Todas esas cosas Y eso fue lo que yo creo Que me llevó a mí A ser el pelotero exitoso No tanto ni siquiera Por el talento Ni por los números Ni mucho menos Pero siempre En los momentos grandes Yo decía Este es el momento tuyo Clutch player Money player El momento tuyo De brillar Papá Vamos arriba Pertar el aceite de pollo Se sirvió la plataforma Tú eres el tipo entonces Entonces explícame a mí Que yo solamente Yo nunca jugué a béisbol Nada más Solamente jugué Pelotica y goma Y vaina esa Allí en Mérida Pero en Mérida No se juega a béisbol Para encontrar una cancha de béisbol Tenías que no jodas Recorrer toda la ciudad De fútbol Por todos lados Entonces Claro explícame a mí Jugador de baloncesto Quinto juego De la serie mundial Ok Estás jugando Para los meds Subway Series Noveno inning Corredores en primera y segunda Picha a later El primer picheo Hit El center field Posada Anota posada de segunda Y broncios por error Y ganan Con ese hit 4 a 2 Describe el momento De estar en el dugado Cuando te llama Joe Torre Y te dice Ajá Vienes de Mérida ¿Qué pasó por tu mente? Es porque eso Tiene una historia Eso tiene una historia Que la gente Vaya a pensar Que yo soy brujo Porque no lo sé En el tercer inning O el cuarto inning Está Los peloteros Siempre estamos hablando O sea Cuando tú llegas A una serie mundial Cambia Me imagino que una final De la escuela Igual La mentalidad te cambia Y sepa Yo siempre andaba Con ese bate en la mano Yo a mis bate Le decía El ocho cilindro Aquí está el ocho cilindro Esa mierda Y el duque y yo Hablábamos mucho Hablábamos mucho Hablábamos el caballete Y estaba todo el mundo Comentando Y yo me voy Yo tomo mucho café Por eso es que aquí Esta producción Está ñameada papá Porque llegué pidiendo café Y no me han dado Pero no Tranquilo Somos padres No pasa nada Pura huya Pura huya Pura huya Y yo arriba Le digo Me voy a tomar Un café ¿Quieres uno? No, a serio Yo no tomo café Ok Y le guardo este batecito Que tengo aquí Que con eso Voy a matar la partida Cuarto hino Y le dejo el bate al duque Y su ¿Tú sabes quién está arriba Agarrando café? José Canseco Glen Allen Hill Chuck Nabla Y Luis Polonia Y llego yo No hay café Ahí no hay nada El café Son unas máquinas Y empezamos a decir Bueno ¿Quién va a matar la partida? Y dice Canseco Voy a sacar un pingazo Que voy a sacar 700 pies Glen Allen Hill Bueno Si usted la va a sacar Yo también la voy a sacar Pero por el otro lado Polonia dijo Yo me voy a robar Voy a dar ahí Me voy a robar Segunda, tercera Y el otro pendejo Que es un fly Y ganamos Chuck Nabla Y yo dije Que yo iba a dar Mi podrido El de Petare Mi podrido Yo iba a dar Mi podrido Sin coger mucha lucha Caballero El maldita sea El maldita sea Y ya Agarro mi café Y me voy para el doga Pero el duque Se queda Con el bate Llega el octavo inning El piche fue el último Ajo Y viene En la liga nacional Cuando batean los piches Hacen el doble cambio El que entra Se queda bateando Por el piche Y el otro Bueno Queda el primer bate En este caso Era Glenangilo Y yo entramos Pero Yo Torre Me puso a mí En ese turno En el noveno Bateaba de quinto Yo Y me puso A mí primero Que a Glenangilo La lógica es ¿Cuál era? Que después también Te voy a explicar Por qué yo Torre Hizo eso Bueno Cuando yo entro A la defensa En el octavo Sacamos el cero Vamos a batear el noveno El juego está Dos a dos Y yo me voy Y yo en la ino Paso Elio Estoy bateando el noveno O sea Me pusieron en el turno El noveno bate Que era el quinto bateador Sacan dos a Viene Escabrocio Gila bola No Posada Base por bola Brocio de ají Y vengo yo Pero cuando yo estoy En el ciclo ¿Me puedo parar La producción? Claro Claro Sí vale Porque yo soy actor Y yo estoy en la vaina Haciendo mi swing Y la vaina Y de repente Escucho el duque Y me dice Mira Ese no es el bate Y me pija el bate Porque yo agarro Un bate blanco Era un bate negro Y yo creo que a mí No pasa Cuando lo agarro Le digo Te lo dije ¿Verdad? Mi sociedad Sale Sale Ballantyne El manager De los Mets Habla con Al aire Y viene el coach De primera Aquí sí voy a decir Una grosería Yo me he portado bien Pero es que Como esta No es pura bulla Yo tengo que actuar Y literalmente Esto nunca lo he dicho Y siempre he dicho Pero me dijo Mira La gordo de mierda Lima Sili El coach de primera Llegó al home Porque ellos estaban Hablando el queche Piche Imagínate la bulla Que había en esa baña El tipo se acercó Mira Gordo de mierda No vayas a agarrar El primer picheo Porque yo nunca le hacía Swing el primer picheo Y yo le digo Si amarico Yo voy a agarrar El primer picheo Y yo le hago Que no agarre Esa mierda La coño A tu madre Y le digo yo Me salgo del home Y me reseteo Me reseteé Porque que pasa Al aire tiraba La recta cortada Que llaman Que es una recta Que es recta Y al final Se te mete aquí A los bateadores derechos Era la misma de Mariano Es correcto Es correcto Como él era zurdo Hacia los derechos Un picheo muy efectivo Pero ellos por lo general Se montan con ese picheo Y después empiezan Adentro 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 Para que tu Te faje con ese picheo Me reseteo Y yo le digo no Le voy a brincar El primer picheo Y si tú Vemos Los que puedan ver Otra vez El picheo estuvo En todo el medio Pero le quedé adentro A la bola Y pudo agarrar Maceta Por la bola Me ganó un pelito Porque cortó al final Y bueno Salió El maldito El desgraciado Como lo que eran llamadas Se tiró Al aire La perrubia Se tiró El galo Alfonso El señor Todo el mundo se tiró Hasta que tiró La raposa Se tiró Y bueno Lo demás Historia 20 años después Todavía estoy viviendo Ese gisito Y la verdad Es que me puse Cuando estoy investigando Para toda esta vaina Me meto En chats De fanáticos De los mexicanos De los yanquis Yo todavía me acuerdo Del brinco que pegué La gente todavía habla La gente habla Es de ese Yo me ponía la mano En la casa Y decía No puede ser El podrito El podrito Y tú sabes que El duque Cuando estamos En la celebración Pasaron dos cosas El duque me abraza Y estábamos saltando Como un carajito Y dice Maldito Tú eres brujo Tú eres brujo Entonces me llaman A la rueda de prensa Con Joe Torres Me siento Joe Torres Él te saluda Y te da un beso Él es italiano Le da un beso Dice Y le preguntaron El por qué Y yo le dije Porque yo necesitaba O sea No necesitaba Un home run De Glenelgill De tres carreras Yo necesitaba un gil Porque después ¿Quién venía a pichar? El mejor cerrador De la historia Mariano Rivera O sea Imagínate tú Todo el proceso La mente La parte técnica Todo lo que el tipo Tiene que barajar Y se le dio El tipo se le dio Fíjate Nosotros podríamos Hablar aquí Cuatro o cinco horas De tu éxito Como pelotero Pero Recién Conversaba con Pablo Incluso Y lo hago En lo íntimo Yo soy un papá Del baloncesto Tengo un chamo De diez años Que juega Y tiene algo de talento Y yo le digo A la gente La gente me dice Mustero Yo le digo Si el tipo No juega profesional A mí no me importa Ojalá él tenga La posibilidad A través del baloncesto Conseguir estudios Y que sea un tipo Como Pablo Graduado Un tipo que es brillante Que puede estar preparado Para la vida Posteriormente Y ese es tu caso Luis Porque yo más allá De mirarte como pelotero Y yo creo que hablo Por muchísima gente Te admiro por lo que Has podido ser después Has estado activo En cualquier cantidad De funciones Y en todas Eres realmente brillante Entonces Cómo prepararse Para ese posterreno Pos jugador activo Porque infortunadamente En el país Nosotros hemos visto Muchísima gente talentosa Que parecía que brillaba Que tuvo una carrera Fulgurante Y posterior a ello Infortunadamente No ha sido así Entonces Tú eres un ejemplo De eso Cuéntame Sí, mira Yo creo que Uno Durante mi carrera Siempre Visualicé Lo que yo podía hacer Después Yo dije Yo quiero ser coach Yo quiero ser manager Y estaba jugador activo Porque siempre digo Dirigir no es fácil Tampoco O sea manejar carácteres Y ustedes lo saben Tantas personas Que piensan diferente Este Bueno Es muy difícil Pero yo siempre tuve Esa visión De ser La locución Siempre me gustó De chamo Y mi hermano Me preparó Mi hermano Fue una persona Muy inteligente Y él cuando yo comencé Este A jugar pelota profesional Él grababa Mis entrevistas Y dice Está diciendo mucho Estaba La muletilla En la mariquera Tal Esas cositas Tienes que mejorar En esto Y entonces Él me grababa La entrevista En un Walkman 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 Pero para ayudar Entonces yo me paraba La gente La gente pagaba Un Boliva A mí me daban Cinco Bolos Caramba Y nadie quería subir Para el Cerro Yo me calaba Mi Cerro Tenía un cliente Que me daba Siete Bolos Venga El Estado Me acobijó Me abrió Me abrió sus brazos Ahí compré Mi primera casa Nacieron mis hijos O sea Los crié Entonces ¿Por qué no Darle Retruirle Ese cariño Y sobre todo En mi país Entonces Eso es lo que estoy haciendo Y no sé qué viene Ahorita estoy con mi show Sí No, no, no No, porque No le haces la competencia Pero coño Este show está bueno Aquí te dan ron Y tal Coño Luis Pero más allá De ayudar a la gente Y todo lo que haces Con la fundación Coño También has tenido Bastante éxito Dentro de los medios Audiovisuales Porque ya tuviste El podcast este De La Estreña Invitada Este Ahora viene El show de Luis Ojo Ahora tienes Otro podcast Que viene por ahí Del que me estás hablando Que no es La Estreña Invitada Entonces Coño Y has tenido Bastante éxito Porque la gente te ve Te veo por todos lados Acá retigo Cuando veo a Cal Herrera Está contigo De repente veo a Florito Está contigo Coño Anda por todos lados El capítulo De La Estreña Invitada Con Diego Guevara Buenísimo Imperdible bro Ese fue bueno Salud a Dieguito Salud a Dieguito Salud a Dieguito Estamos hablando Fuera de cámara De la atleta Que era Diego Guevara Los pedazos Decían que era El tío Súper pelotero Y bueno Y le fue bien Creo que se anotó bien A lo mejor Como pelotero Lo iban a botar En dos años No yo creo Es eso Es eso Yo creo que uno Cuando tú haces Las cosas con pasión Definitivamente Y fíjate Una de las cosas Que cuando yo llego A Venezuela Yo tenía cuatro años Que no venía Vine en octubre Hace un proyecto Con Cardenales de Lara Con Miguel Se llama El show de Cardenales Y Cardenales Network Y me contratan Para ser comentarista Y yo Le voy a echar pichón Me gusta la cuestión Y broma Y cuando yo llego A Venezuela La gente no me saluda Eh, para Luis ¿Qué tal? Eh, para Chamo ¿Qué pasó con el Estrella invitada? Eso me gustó Bueno, pero venga acá Él fue gerente de Bronco A donde llegaba No le preguntaba por Bronco Le preguntaba por Pura Buya Yo trabajé con Llanero Y después trabajé Con la televisión Y a donde llegaba Oño Pana Y Pura Buya Cuando puse la última foto De que estábamos de vuelta Yo no sé cuántos mensajes Tengo en Instagram Tan solo por eso, ¿no? Sí, sí, sí Entonces, la manera En la cual uno le llega a la gente Y la globalización De la comunicación Y esa es la parte Que me gustó Porque la gente te dice Chamo Y si acuerdan De capítulos De Mira, los salseros Por ejemplo Esa vaina que hiciste Con Gilberto Santa Rosa Primero, ¿cómo hiciste Para contratar ese tipo? Y yo, no, vale Ese está en mi lista De contratar Porque te piste en WhatsApp Lo contraté por Instagram Y eso es lo bonito Y eso es lo bonito Que Y me imagino que a ustedes Le pasa igual Que levantan el teléfono Mandan un mensaje Cuentan un medio Para nada Ahí voy a estar Y esa es la parte Que nos llevó a nosotros Durante la pandemia Hace 250 capítulos En Instagram En Instagram Porque ya En televisión estábamos Exactamente No, bueno Nosotros No hemos tenido Tanta suerte como tú Tampoco tenemos El currículum Pero vamos para esa Pero vamos para esa Pero mira Luis Una de las vainas Que tampoco terminamos De cerrar un poco Lo del tema de Titania ¿No? Y hemos hablado mucho De cómo te gusta Ayudar a ti la gente Cómo te gusta Retribuirle Al deporte A todos los deportes A las comunidades Que te vieron crecer Que te apoyaron Ajá Pero tú también Has tenido Una vena Internacional Con estos equipos ¿No? Porque Titania También tenía Como que era Un equipo Que iba a salir En Dominicana O Panamá O Colombia Hablame de eso No, fíjate ¿Qué logramos nosotros? Por eso es que Viene el interés De sacar Un equipo Acá en Venezuela Con estos panas Allá Este Vamos a Creamos So's Paul Group Entonces ¿Qué hicimos? Compramos un equipo En Panamá Por medio de un panameño Que estaba Con los Yankees Que ahora está Con los Guayso Es coach Y me dice So's están vendiendo Un equipo Extremadamente barato Si te digo el precio Te quedan los Este Para la liga De béisbol ¿No? Me reúno Con la gente Vamos a comprar Pusimos como 20.000 dólares Cada uno Imagínate Y somos tres Si salió barato Y ganamos Dos campeonatos Consecutivos Estaban vendiendo Un equipo Que hoy se llama Los Universitarios Del West Que todavía somos dueños De eso todavía somos dueños Lo compramos también Pero a precio Para más Es una plaza Muy económica Lo que pasa Es que ahí No le dan No sé No le dan Fuerza El mercadeo Es un país Muy lento Y que raro Por ser como Prácticamente Como un apéndice También de lo que Ha sido Estados Unidos Por todo el control Del canal Durante tantos años Lo de Titanes De Barranquilla Fue una alianza Que se hizo Porque veníamos Con esto De ponerlos en el grupo Entiende Entonces bueno Por eso es que Sale el nombre De Titanes De Petales Porque era como Una alianza Entre los Y finalmente Los Leones De Santo Domingo Que ahí es Back to Back Y ahorita están Otra vez Ahí todavía tenemos Un poquito de esfuerzo Pero no te creas No es fácil No es fácil Estoy como que Yo voy a quedar con Titanes De Petales Yo creo que por ahí Van los tiros Pero estamos esperando Esa gran noticia De verdad Porque hemos hecho Mercadeo de Petales La gente está Súper motivada Además el Coliseo Nos lo cedieron Claro Porque yo dije No que si No si Si vamos a hacer esto Vamos a hacerlo En Petales Netamente Vamos a hacer No Titanes de Petales Vamos en los Valles del Tui No estamos haciendo nada Bueno Pero no Era brutal No claro O sea que la gente viera En un equipo profesional El hecho de que fuera Petales Como tal Fue algo en el momento No para Es que ya Cuando estaba saliendo Cuando me llama Miguel Ane Y comenzamos a hablar al respecto Y me comienza a mostrar Las cosas que se quieren hacer Coño Que se montó el equipo No tiene caída No tiene caída Este equipo va a salir Y va a ser Sí Y la que tengo que agradecerle Anthony Porque ha tenido paciencia Ha tenido paciencia Obviamente Este Ha habido Algunas dificultades Pero bueno No viene al caso Lo cierto es que aquí Nosotros tenemos toda la disposición Del mundo Este Y bueno Esperemos que Todo se solucione Yo creo que vamos Bien encaminados con el país Las cosas están cambiando Tenemos sus problemas Sus dificultades Pero Este Se le ha visto otra cara Y ojalá que esas sanciones Todas estas cosas Que nos tienen un poquito paralizadas Bueno Pero yo no te quiero sacar Un poquito de tu zona De confort acá Tiene clavos Que lo que ya Habla sobre vainas Que quizás le duelan Algunos amigos Ah caramba Epa Pero eso es así Tú lo sabes ¿Dónde vas a cerveza, Pablo? Oye Papá Mira, lleva tres rones Mira cómo está ¿Cuál es rones, papá? Rony Medio Rony Medio Me lo recomendaron para la gripe Ah bueno, pues Luis Oye, porque el silencio Para Ericka Un silencio raro Dale cuenta Luis Término de baloncesta ¿Quién es tu jugador Favorito Del baloncesto venezolano? Del baloncesto venezolano Bien Yo No, yo crecí Viendo al mago Sanchep Sanchep Lo vi crecí O sea, lo vi Y bueno, un tipo Que me impresionó muchísimo Pero Bueno, en la época De Turo Rivera Este Yo era estudiante de Caracas Estaba muy chambos Porque ya me acuerdo Claro Estaba Luis Cunda No era mi jugador favorito Pero los nombres Los hermanos de la iglesia Esa época fue muy, muy bonito Obviamente Seguidor del básquet venezolano Porque bueno Es una pasión que Desde Chamo Este Pero San Definitivamente No es No es nacido en Venezuela Pero Uno Uno crece Pero es venezolano Y hay que Y quiero mencionar algo Porque nosotros Hace un tiempo Grabamos un capítulo Con Sam Que nunca Tampoco le dijimos Nada al respecto Pero el capítulo No quedó tan bien Grabado Para los estándares Que tenemos nosotros Acá dentro de Purabullo Y por eso es que No salió al aire Esperamos Que en un futuro Podamos hacerlo Porque sabes De los íconos Del baloncesto nacional Pero cuéntame también Sobre el encuentro Que tuviste tú Con el ícono Del baloncesto mundial Saina fue un vacío Ajá Háblame Yo no sabía Que iba Primero Jire me invita Ponlo en contexto Ponlo en contexto Tal cual Como fueron las cosas Primero Recibo Un mensaje Un email De la gente De Jire Que me está invitando A la exaltación ¿Qué coño? Del saludo de los famosos Depetaria Cooperstown Por la carretera Allá bajamos Que llegan al van Y después nos tiran De media Hora y media manejando Y yo Wow ¿Qué te voy a decir? ¿Será que usted puede? Mija No me lo vuelvas a preguntar Vándame el ticket Pero nunca me imaginé Que Michael Iba a estar ahí Michael Jordan La pantera negra Yo siempre soy una persona Muy ocurrente Y entonces cuando llegamos Nos ponen un cuarto a todos Está Jorge Posada Está Alfonso Soriano Gerard William Que era el mejor amigo Él falleció De Jire Tino Martínez Bueno estamos todos ahí Y bueno Nos sacan Al patio Donde va a ser La ceremonia Y estamos en segunda fila Yo le hice a Olay Está Mejorá Tienes tu punch Tengo a Soriano aquí Tino Martínez Posada General Williams Oye espacio Para que no Uno malo Y si se sabatea Aquí ¿No? Y de repente Se escucha El murmú Y entra Patrick Y yo Verga Yo no Coño Chamo Está grande Ese tipo Está grande Son siete pies Siete pies Entra el tipo Y sigue en un muro Y no entra Michael Me dice Soriano Soriano ¿Estás viendo? ¿Estás viendo lo que está todo ahí? Le digo Chamo El papá de los helados Le digo yo Y Patrick Se sienta Aquí delante mío Y al lado Michael Y yo le digo Hermano Excuse me Excuse me Le traduzco You guys have to move You're too damn big I can't see Patrick Patricio Sí Pero Michael Voltió Y se echó a reír Y nos saludan Y estamos Soriano Que ceremonia Un carajo Están hablando Todo Y me dice Soriano Soy yo Quiero un autógrafo Una foto Con ese monstruo Y le digo Bueno Tranquilo Mira Vamos a hacer una vaina Porque coño Lo agarraron Y lo agarraron No No es cierto Bueno Soriano Aquí Este es el momento De nosotros brillar O sea Estaba por los propios carajitos Ahí no valía que tú jugaste Que tú eras pelotero Yo digo Si sale por aquí Tú lo agarras Si sale por aquí Yo lo voy a agarrar Le doy por aquí Dale pues Chamo Jire fue el último que habló Bueno Thank you everybody See you later Separa el tipo Y arranca pa'ca Chamo Yo no sé cómo yo hice No joder Le pasé a Tino Y a posar por un lado Y le digo yo así Hey Michael You know Soriano Right He wants to Take a picture Y me too Y me tiró mi foto Hermano Bueno Yo no sé cuántos videos Tengo ya ahí Por eso que no cerré El Instagram Black Jesus Black Jesus Tuvo seis Cuántos tiene Luis Five No 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 Tuvo seis Pero me dio ahorita Tengo seis Bueno En Grandes Ligas Tengo ocho Porque cuando tú pierdes Te dan uno También de American League Champions De campeón De campeón tiene seis Porque en el 99 De 2009 Me lo regalaron Pero tiene seis Y la Pantera tuvo seis O sea No fue que Luis Soho Se tomó una foto Con la Pantera La Pantera se tomó Una foto con Luis Soho Claro Es más Le voy a decir una cosa No fui yo Que le pedí la foto Michael me dijo Luis Esa fue la primera vez Que yo vi a Michael Y se me dio en español Sí Cuando yo iré firmar El contrato con Jordan Él dijo ¿Sabes quién viene para atrás? Porque él sabía que a mí Me encanta el basquetbol Y me dijo Viene el hombre ¿Qué hombre chico? Michael Y lo meten En Yankee Stadium En la suite En la suite De Stambray De Stambray Bueno No Pero él va a bajar Entonces nos estamos estrechando Y va a ir Antes de batir a práctica Y ahí está el tibet Y empezamos todos Casi que todo el equipo Baja No Baja Los periodistas Joden mucho Y no bajó Esa fue Esa fue la primera interacción Que tuve con el tipo Y después bueno Imagínate Hasta que te pidió la foto Hasta que me pidió la foto Bueno Complacido Ahorita Michael Lo va a llamar también Para salir en el podcast Claro Claro Para eso vamos Y para que venga Para Purabulla Y para que venga Para Purabulla Todavía no cobran por soñar Todavía no cobran por soñar Ah bueno Tú no sabes Con quién te vas a encontrar Nunca lo sabes Es la vida Y la vida al final Te pone todo En su justa perspectiva Sí señor La plataforma se sirve Usted verá Si la aprovecha Claro Bueno Y hemos hablado De casi Toda tu vida Como jugador Presentador Ay como manager Manager Tienes también Un recorrido Impresionante También Sí Ha sido Una experiencia Mira Una de las cosas Que me pasó a mí Y yo fui muy criticado Cuando agarré la selección De Venezuela Obviamente Bueno Por muchas Razones Que Pero ha sido Una de las mejores Experiencias de mi vida O sea Dirigir Tres clásicos mundial Fue algo que Tener a ese grupo De peloteros ahí Con Caracteres diferentes Y todo lo demás Ha sido una de las mejores Experiencias Yo he ganado En todos los niveles Este Quisimos darle Todavía Omar López Está en eso Tenemos un tercer lugar En el 2009 Omar Vizquel En el 2017 Pero la gente No sabe Lo difícil Que gana Como lo dije Si ganara un campeonato De 60 juegos De 120 juegos De 140 juegos En grandes ligas 160 Imagínate Imagínate un clásico De 6 juegos Donde todo el mundo Va con el mismo Sueño Y el mismo Espíritu Y bueno Ese tercer lugar Que era Como que El que nosotros En realidad El clásico Que tuvimos más cerca Pero es muy difícil Es muy difícil Y Este No es fácil Ustedes lo saben Dirigir Algo muy Hay que tener Este Mucha Cabeza fría Yo aprendí De Dos Manas Y de Lupinela Y Joe Torre La agresividad De Lupinela Y la paciencia De Joe Torre Imagínate La paciencia De Torre Es exasperado No sé Que El puño No va a reaccionar Él tenía Una foto En la gorra Que Cuando la vaina Estaba peluda Hacía así Y es que tiene esto ahí Y no se la dejaba A ver Yo no sé Que tenía Ese carajo ahí Pero Ahí le funcionaba Hay una pregunta Porque Obviamente Que siempre Que llega El clásico mundial Toda la gente Acá Bueno Todos nos vamos Que somos los mejores Que tenemos los mejores jugadores Que rechos Que tal Y este último clásico mundial Se vio como que había Una 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 sinergia distinta Una sinergia distinta Distinta Pero todavía No pudimos Alcanzar La meta ¿Qué nos hace falta? Suerte 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 Mira Como manager Tú tomas decisiones Esperando que sea la mejor Claro Tú no vas a meter A un jugador Ah Para que le vaya mal Porque la gente dice Oye Tú si eres malo Eso es fácil decirlo Pero ninguno Que no haya jugado Pelota profesional Desde Desde dueño Fanático Le puede doler una derrota Más que a nosotros Claro Porque nosotros Vivimos Ustedes viven del basquetbol O vivieron del basquetbol Por muchos años Tú todavía estás Escuchando ¿Correcto? Sí Tú también estás En el basquetbol Estamos dentro Yo he vivido Del béisbol 35 años A ti no te puede doler más Una derrota que a mí Y la gente todavía te dice Si eres malo ¿Entiendes? O tú tomas esa decisión Oye ¿Qué bala? ¿Cómo vas a meter este piche? ¿Cómo vas a meter este? ¿Entiendes? Entonces esas son cosas que Tú tienes que aprender A entender a esas personas Porque eso es ignorancia Porque tú tienes que entenderlo Y decir Bueno Está bien Tiene una frustración O apostaste Y te echa la culpa Es fácil echarle la culpa a uno O el fanatismo El hecho del fanático Eso no es fácil El fanatismo no es lo mismo Que ser aficionado Y uno tiene que aprender eso Porque si tú no estás Mentalmente preparado Que vamos a la parte mental otra vez Para que te meten La madre de la tribuna Para que te digan esto Para que te voten En un momento determinado Tú no puedes No puedes dirigir Para cumplir tu trabajo Claro Entonces tienes que estar preparado Para eso Tener un enfoque Tener tu proyecto Las cosas que tú quieres hacer Y que no Esperando que Los jugadores te funcionen Porque no todo el mundo Batea a 300 Y el que batea a 300 Nadie batea a 300 Exacto todos los años Todos los años varían Luis ¿Qué más difícil? ¿Un triple O pegarle a una recta 95? Bueno Para mí Para mí Pegarle a una recta 95 Porque los triples No los pelo No, no Las dos Porque en el deporte Dicen que el arte Más difícil que existe Es el hecho de pegarle A la pelota Es muy difícil Una vez le pregunté A Ramón Hernández Y me dijo No, bro Pero uno lo sabe ¿Quién es que viene Por ahí y le tira? Y una recta 98 millas En la esquina de afuera Bajita de afuera Es casi imposible darle Y ahorita tú ves como Por eso que la preparación El atleta de alto rendimiento El día a día La consistencia La disciplina Toda esa cosa Llega un momento Que esa recta 98 Tú la ves a 90 Un jamón Claro Pero te necesitas Una preparación Es como que El tiro libre Una de las cosas Que ustedes más hacían Que o el bascolista Que hace el tiro libre Porque por ahí Se pueden ir los huevos ¿Entiendes? Entonces Son cosas sumamente difíciles Que en otro mundo Todo el mundo La puede hacer Y fíjate A mí me ha pasado una cosa Yo de repente Me pongo a sobo Yo me retiré Yo me partí de sobo Y cosas así Del all time Es que te tiran Una recta 65 millas Un chamón ¿Cómo te cuesta? Entonces tú ves Ahorita Un chamón tirando 95 millas Y tú dices Coño hispana Yo le pegaba eso Tan difícil Que se ve Y yo Tuve una recta ¿Cuánto estás tirando? Y tú le dices Ese carajazo 96 Así es la cosa Imagínate Y tomando ese ejemplo Que tú acabas Decir Ajá Tú has visto Probablemente Casi todos los peloteros Insignes Del Del béisbol venezolano Háblame del nene De Ron Alacuña El mejor pelotero Que tenemos actualmente ¿Quién es mejor? ¿Miguel o el tiempo? No Miguel va a ser mejor Aquí no van a ser Un mejor bateador En la historia Que Miguel Cabrera Como bateador Vivirá que tengo un poquito El pelotero El pelotero más completo Que ha tenido Venezuela Se llama Bob Kelly Abreu Las cinco herramientas Mejor bateador Se llama Miguel Cabrera Mejor campo corto Defensivo Omar Vizquel Lo que pasa Es que nosotros Los venezolanos Si soy caraquista El mejor si eres todo Es Vizquel Sí Defensivo Porque yo los certifico Pero no es el mejor si eres todo Porque en todas las si eres todo Hay otros peloteros que él Son más completos que él Ajá Pero defensivo Defensivo Es Omar Vizquel Miguel Cabrera De tercera pasó a primera No es que era malo Pero como bateador Papá Hay que quitarse el sombrero Ahora Ronald Alacuña Tiene las cinco herramientas Y yo creo que tiene otra Que no sé dónde está Peloterazo Y yo estoy muy contento con él Porque él fue muy atacado Sí Ronald Alacuña no es mi amigo Lo conozco Y en su momento Le dije Te felicito Porque Lo que El escenario que vivimos Aquí en Venezuela Eso es normal aquí Sí ¿Entiendes? Pero fíjate La actitud de Ronald Alacuña Actualmente Él ha perreado Pero no ha perreado Como lo hacía el año pasado ¿Entiendes? Había un asesoramiento Y yo En un poca que hice Con Carlos Vargas Todavía la temporada No ha terminado Le dije Ese chamo Yo voy de favorito Para que gané el MVP Y ahorita está Número uno Porque va a dar 40 marrones Se va a robar 80 bases Y va a batir a 300 Un súper pelotero Y yo dije Wow O sea Hay anormales En la pelota Sí Hay elegidos Otani Ese chamo Porque fíjate Hay súper estrellas Trout Hay estrellas Y hay el perraje No 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 Estamos siendo honestos Hay peloteros Yo fui un pelotero A mí me dicen Tú si eres soltario Sí Está bien Por ahí dijeron uno Oye soltario Hay que tener soltario Para dar 5 anillos Claro Yo creo que me están pegando ropa Yo no hablo de mí Yo nunca hablo de mí Y la correra a las 12 de la noche La correra a las 12 de la noche Y toda esa vaina Si hay que tener suerte Dejen prepararse Está bien Pero déjame hacer paralelismo ahí Porque entonces Yo he escuchado la misma vaina también Por ejemplo El negrito de Cal Herrera Entonces Cal Herrera Todo el mundo acá Se ponía No que Cal Herrera Si es malo No que solamente anotó 5 puntos en este partido No que esto y aquello El único que ha ganado a Nilo No era Pero Para mí el mejor Voy a ser el baloncesto De la historia del país Voy a ser un humilde paralelismo Yo era de la selección De la selección de Aragua En el año 90 Íbamos al Nacional Cadetes De Barquisimeto Ese año Y entrenábamos En el Mauricio Johnson La selección nacional Estaba en Maracay De cara al Mundial de Argentina Estaban concentrados allá Entrenaban antes que nosotros Y yo me iba dos horas antes Salía volando del liceo Tan solo a sentarme A ver a entrenar A la selección La selección Entrenaba una hora Hora y media Y esa media hora 45 minutos Posterior a la práctica Eran solamente De Cal Herrera Haciendo fazlets anaeróbicos Dentro de la cancha Un cuerpo multidisciplinario Dos, tres personas Tomando notas Y tomando tiempo Y el tipo Corre, corre, corre Porque yo lo vi En serio ¿Fue un accidente El hecho de que fuera campeón? No, no es accidente No es accidente Coño, por Dios Bervi, gracias Lo que dijo Luis también Esas carreras A las 12 Todo lo que está detrás de eso El Mardita Sea No fue un Mardita Sea Tiene trabajo Fíjate Yo entrevisté a Cal Dos veces Él no quería No es que no me quería La entrevista No me gusta esa Vale Vamos a pasar bien Porque vamos Como estamos aquí Estamos hablando entre panas Y él me dijo Sojo Yo Yo Me tuve que mentalizar Y enfocarme En que yo era Un jugador defensivo Un jugador defensivo Y a las carajas Porque eso me lo exigió El entrenador Porque si yo Me hubiera propuesto Y me dice Usted va a hacer 20 puntos Y yo lo hacía Y le ¿Entiendes? Claro, claro Porque tenía el talento para eso Pero en el basquetbol Hay roles Claro Como lo hay en el béisbol ¿Entiendes? Entonces cuando tú dices Yo digo que tú Como jugador Tienes que Hacer que ese Yo Torre por ejemplo Como me decía Don Sime Aquí no hay un pelotero Y eso lo digo Con mucha humildad Al que Yo Torre Confíe más que en ti No hay uno A lo mejor No sé si me lo dijo Por Este Hacerme sentir bien O que siguiera trabajando Pero Yo Torre dice Mira acá Vale, agarra el bate Y va Para irnos para el carajo Porque yo no quiero Quedarme aquí Y el tipo me metía Y de repente Para salir maldita sea Y apaga la luz Porque ese es mi lema Apaga la luz Que no va un palcoño Y salía el podrido Entonces esas cosas Te autoalimentan a ti Claro Por eso que yo digo Tienes que creerte Que eres el mejor Y los peloteros decían Chamo, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces? Pasas 15 días 10 días 8 días sin jugar Y pan Y das el batazo Bueno, yo digo que Es una cuestión mental también Claro ¿Entiendes? Porque es verdad que no es fácil El timing no está ahí Es como cuando tú pierdes el tiro Lo perdiste Y entonces tienes que trabajarlo Para recuperar Igual pasa con el béisbol Imagínate una bola lanzada Que tienes que darle Cuando pierdes el timing Pero a mí esa dina Nunca me afectó Y fíjate que tocamos también El tema de Acuña Y ahorita estábamos hablando de car Todo el backlash que reciben Esos jugadores que Para nosotros cuando están afuera Son las megaestrellas Y cuando llegan a casa Es como dicen Nadie es profeta en su propia tierra Y los agarran y les caen a palos Porque no dijeron lo que querían Porque no hicieron lo que Coño Fanatismo Eso no tiene otra palabra Háblame eso Porque de verdad que coño Es que cuesta comprenderlo también Lo que sucedió con Ronald Yo sé que somos así Pero es que coño Hay un tema muy arrecho Cuando tú sales con esos carajos Y vas a otro país Y tú ves cómo les tiran La alfombra roja Y cómo les traen Y de repente acá Nosotros lo que hacemos es Y quisiéramos hacerlo Porque aquí hay empresas Que quieren hacer esas cosas Pero es que A mí me pasó en Barquisimeto ¿Entiendes? Y con todo Y lo que yo soy allá Y que la gente me ama Me quiere Esa final que venimos Como gallanes Ganando 3 a 1 Robe batió una pelota Entornillada La pelota picó allá Me dio a mí Y la gente decía Que yo me había vendido Que me dejé Una vaina Una vaina loca Entonces tú dices Ya va Yo estoy arriesgando Mi carrera En los Estados Unidos Porque el pelotero Que está allá En Grandes Ligas No necesita Jugar en Venezuela Y esto Yo soy un fan De que el pelotero Debe jugar en tu país Pero no lo necesita Entonces cuando venimos acá Nos caen encima ¿Entiendes? Mi esposa me dijo Tú no te pones Uniforme En coño Más nunca No te quiero Y yo Sí, sí Mi amor Lo que usted dice Lo que usted dice Entonces Bueno Claro Cuando estamos en Seare Yo digo No, pero es que Si yo no juego Le estoy dando La razón A un poco De gafos Que estaban diciendo Cosas de mí Y cuando Yo le dije a mi esposa Yo voy a jugar Bueno, eso fue un problemón Pero después entendió No tienes razón Cuando yo llego a debutar Fíjate El peor que se formó En el club De carrera Le del ar Los peloteros Empezaron A apostar entre ellos Vamos a apostar Que lo pitan Vamos a apostar Que Bueno, van a aplaudir Como cinco Porque estaba La incertidumbre Que si yo iba a jugar O no De hecho Yo pedí cambio O sea Que me cambiaran Porque O sea Me sentí ofendido Yo hubiera entrido En mi casa Y me metido En el cuarto Sin salir Acabo de perder Un campeonato Entonces los grafitos Embarquecimiento Oh, desgraciado Te vendiste Que Magallanes Me da 80 millones De bolívar En aquella época Que era demasiado Yo le digo Mira Estúpido Si Magallanes Me da 80 millones De bolívar ¿Para qué me voy a uniformar? A eso me dice Sojo, no juegue Me duele aquí ¿Entiendes? Me partí este hueso Yo llegué a los entrenamientos De los yanquis Fracturado Que reclutó Que echó Ocho innings Con los meniscos rotos O sea La gente Esa cosa No le da El valor Y bueno Cuando los muchachos Y yo estaba Yo tenía un miedo Porque Yo me he entregado Tantos años A una organización Y que me hayan pagado Un grupo de gente Ni siquiera fue Bueno El estadio primero Estaba full Porque la gente Estaba esperando Que yo debutara Cuando yo salí Que tomé Mi primer turno Bueno El estadio Se vino abajo Y yo dije Oye Pero por dos gafitos Lo que es la cosa Por eso es que la parte mental Y siempre lo digo Es fundamental Y los dos gafitos Que salieron también hablando No no Más nunca fueron Para el estadio Que bien No 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 Pero ahora te traigo otra Porque es que tú tienes que jugar Y los que salieron a hablar Con el clásico Por Giovanni Ah bueno Con tu compadre Y Robert Los dos Los dos No no Eso fue En fin Yo hablo con ellos dos Y les digo Yo No los tengo en los planes Luis Ojo El manager Mi hermano Y mi hermano Porque ellos no son Compañeros Ellos son mis hermanos Si Y Robert Pérez Si yo no tengo Marito de país Para esa vaina Usted a mi no me lleva No es que Puede ser mi papá Yo no me manejo así Yo he tenido Siempre principio Y responsabilidad Cuando tomo un trabajo Porque cuando La gente pensaba Que yo agarraba Los peloteros de dedo No tú vas Siempre piensan eso Eso La ignorancia Porque no saben La profundidad O sea Lo que está dentro De un equipo Y sobre todo Una selección nacional Entonces ¿Qué pasa? Ahí con Ahí Bueno Conferencias Reuniones Y Pablo Lo que piensas tú De Robert Pérez Robert Pérez No el pelotero El tipo Tiene que estar Fulano 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 Ni siquiera la pregunta La hice yo Para que sepa La pregunta la hace el gerente Rubén Rubén Mijares Que en paz Descanse Ese era No era amigo mío Él me odiaba Y yo lo odiaba Tengo que ser honesto ¿Entiendes? Y él era El jefe de prensa De eso Ah Robert Pérez Bueno Había que escoger Entre tres peloteros Queda roba Ok Bueno Votación Listo Y en el caso Empiezan a hablar Porque falta un cupo Falta un cupo Y empiezan a mencionar Lanzadores Lanzadores que no tenían Quizás La La jerarquía De un pelotero Grande Liga establecido Giovanni estaba En Grande Liga Con los doyes Y Rubén Mijares Era El Jefe de prensa Y dice Yo Esto no me compete a mí Pero yo quisiera Que ustedes Chequearan Estos números Y le pone Una hojita A cada Coach Miembro De la selección Bueno Resulta que En los últimos Cuatro años Giovanni ha sido El mejor Relevista De las Grandes Ligas No de los doyes De las Grandes Ligas Ahí están las estadísticas Para los que digan Que yo estoy hablando Paja No Ahí están las estadísticas Pura bulla Pura bulla Yo no soy pura bulla Pa 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 Yo Y pongo mi papelito Ahí Todo el mundo dijo Caballo Aquí no hay nada Que hacer Ese es el hombre ¿Entiendes? Perdimos el primer juego Contra Dominicana Bueno señor Que porque yo Si Robben no jugó Ni Giovanni Pichón Ganamos Y le ganamos a Italia Ganamos a Australia Pasamos a la segunda ronda Y la gente Todavía Diciendo Que el compadre Si Con todo el orgullo Y todo Del mundo Pero No fue una decisión De Luis Ojo Los números Están ahí Compadre Eso no falla No falla Y entonces bueno Perdimos en la segunda ronda Que ninguno de los dos Vio acción Ya estábamos en la segunda ronda Y todavía estábamos No La gente No es fácil Complacer a todo el mundo Es jodido Es difícil No Como nosotros Complacemos a todos los haters Que bueno que estoy aquí Porque coño me he desahogué Oye que bien Que bien No no Pensar No nosotros tenemos haters Oye pero le traemos a Luis Ojo ¿Cómo vamos a tener haters ahora? No mira O a mi me odia O me quieren No hay intermedio No hay No hay media tinta Ahorita va a salir alguien Y va a decir No pero es que esto tiene que ser Solamente de básquet Porque tal Que se pone así Por Dios santo No sé coño Como nosotros vamos a dejar de traer Yo soy basquetero Yo soy basquetero Ayer ganamos una partida Un match ahí Y nos partimos A Rampluya Que ese mosquito Bueno pero con esos nombres No Con esos nombres No hay mucha oposición Rampluya Que ese mosquito Rampluya Que ese mosquito No pero Que conste Un jugador de balonceta profesional Exactamente Y también Ahí están los números Pedro Marrero Pedro Marrero En algún momento Lo saca Lo que no sabe Yo tengo mi foto En mi casa Allá en Tampa Driblando así Con sanario Dándome coñazo Tengo el uniforme ese De igual que los chones Que llegaban por los tobillos Gracias Gracias ¿Sí o no? Sí o no? Sí o no Sí o no Entonces no Como manager Es que no podemos hablar Es un solo tema No Huele a Huele a Me voy a decir la marca del café No chamos Es para que salga aquí en cámara Aquí estamos ¿No? Oye saluditas a él El cafecito Ya sé Ya sé quién te rellena Canilla Jockey Paz Jockey Paz Este es otro de los patrocinantes ¿Lo podemos decir? Claro por supuesto Es para café amanecer Tengo que hablar No hombre Pero mire entonces Ajá Y tus etapas como manager Acá en Venezuela Porque has sido manager También en Dominical Claro pero fue manager Recientemente acá Ajá pero bueno Y ahorita estaba con los caciques Correcto En la liga mayor de béisbol Sí Pero En la liga profesional De béisbol venezolano Ajá Estuviste con Cardenales Estuviste Magallanes Con los tigres Háblame de esos tres periplos ¿Y cuál es? Bueno Con Cardenales Ya era algo que Se había venido Yo le hice Saber a ellos Que cuando yo me retirara Una de las cosas Que quería Quería hacer Era dirigir al equipo Que jugué toda mi vida Me dieron la oportunidad Por tres años y medio Una final Dos 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 playoff Y el año que me eliminaron Bueno me dejan libre Eso fue algo Que lo entendí Porque el trabajo más inseguro Del béisbol Es ser mal Tú estás hoy Me imagino que en la parte De un lado más no Sí Entonces Pero fue Fue un momento Muy muy duro Porque después De 25 años Con la organización Ya queda Ya no regresa a Venezuela Con el uniforme de Lara Bueno entre lágrimas Y todo lo demás Yo iba a quedar Como un asesor Y todo ese tipo de cosas Pero lloraste Cuando usaste el libro No No Cuando me dijeron Que no iba No Si me pegó Claro Porque imagínate 25 años Con una organización Pasaron los años Magallanes Me da la oportunidad De cochar tercera El año siguiente Quedo como coach De banca Carlos García Era el manager Tuvo un problema Familiar Me dan la oportunidad Y quedo campeón El año siguiente Repito Ya clasificado Me dejan libre No le voy a dar Los detalles Porque ya De esa grosería No se puede decir aquí Y yo Yo me las traigo Cuando digo grosería Entonces Eso fue No sé No me pareció ético Como pasaron las cosas Pero muy agradecido Con esa organización Porque también Me trataron bien Con los tigres Estaba a dos juegos y medio Me dejan libre Este Pero yo siempre digo Que las experiencias Tú las analizas Porque cuando a ti te votan Dices Mira por qué te votaron ¿Sabes qué has re dicho? Cuando tú no sabes Por qué te votaron Dile bueno Por llamar gerente O llamar ¿Entiendes? Este Si hubo confrontaciones Porque O sea Yo respeto Mucho lo que ustedes hacen Y yo exijo Respeto A mi trabajo Entonces Si tú me contrastas Es porque Ya hubo una previa Conversación De cómo iba a ser El proyecto ¿Entiendes? Si tú me dices Esto es amarillo Y nos damos las manos No me digas mañana Que es azul Porque me vas a escuchar Y eso pasa En la pregunta Pasa más de lo que Entonces Bueno Fui a México Tres años Tuve por México Una experiencia No joda Me encantó Trabajar en México Ciudad Dominicana Cuando tenía el liceo En la pandemia Este No fue una buena experiencia Pero Agradecido también Porque es una Una gran oportunidad Pero Venezuela Para mí Es mi prioridad Principal Yo cumplí un ciclo En Estados Unidos Como técnico En el 2020 La pelota me decepcionó Con lo que está pasando La analística La sabimetría Respeto mucho Lo que están haciendo Y le digo a los Cochos jóvenes Y a los peloteros Si no se ponen Para los suyos Y se meten en esa vaina Están jodidos Vas a quedar por fuera Ahora que tú No te des acuerdo Con lo que está pasando Es otra cosa Pero Venezuela Siempre es prioridad O Cacique Me acaba de la oportunidad No fue un año Por cierto Esos son los colores De ese Curabulla Es ese Sponsor De los Cacique Todos esos productores Son los fenómenos Y pero O sea Son aprendizajes Pero Venezuela siempre está Primer bate en mi lista Para venir a dirigir Y seguir aportando Para el gol venezolano Pero hay algún tipo De acercamiento De cara a la próxima No, no, no Ya los equipos están Ya tienen sus managers Y todo lo demás Pero siempre A la expectativa De que De que suene el teléfono Como yo Mira, aquí está el teléfono Tú sabes que También hay cosas Que pasaron En el pasado Que la gente dice Coño No, lo que pasa es que Luis, ese ojo Es muy caro Pero si no te llaman Si tú no preguntas ¿Cómo vas a saber? ¿Cómo vas a saber? Todo en la vida Es negociable Yo siempre he dicho Esa vez Todo en la vida Es negociable Pero tú decías No, que tú eres cara Ajá, pero tú me llamaste Yo te dije ¿Cuánto era? Porque alguien te dijo No, papá Coño Luis, de verdad Que ha sido Una conversa Demasiada buena Creo que hemos revisado Repasado Casi todo Vamos a hablar del libro Del libro No me vas a cortar todavía Ya, ya, ya Yo estoy tomando café Ya voy a dormir Pero el libro El libro Fíjate El libro Lo saco Biografía Yo quería terminar Un ciclo En los Estados Unidos Y llevar mi vida A muchos jóvenes Y personas Emprendedores Que vean De que sí se puede El título del libro Es Yo mismo soy Entonces Yo batallé Para lograr Mi objetivo en la vida Y ni siquiera Lo hice Para lucrarme Sino llevar Ese mensaje A la gente De que El que te diga Que no Dale una patada Y si te vuelve A decir que no Dale dos ¿Entiendes? No, tú no eres nadie Para decirme a mí Que puedo O no Hacer yo Entonces Yo creo que Esa Ha sido Me he conseguido Con mucha gente Que ha leído Porque los libros No se leen Ni un día Me pegué en el libro Que Me conté A la tarde de la mañana Lo leí completo Además que son 140 hojitas Nada más No es mucho Pero O sea De verdad que lo hice Con mucho ¿Dónde lo vamos A poder encontrar? Yo te lo he Yo te lo he regalado Porque está en Amazon Ah, va a estar en Amazon Pero va a salir Ahí por allá No, ya salió Ya salió Y por lo menos Nosotros aquí en Venezuela No tenemos No Pero te lo voy a hacer llegar Me comprometo Gracias Porque creo que es una buena No, no, no Bueno, yo mismo soy Esa frase más venezolana No puede ser Yo voy a ir más allá Yo voy a ir más allá Aquí en En Venezuela Hay directores de cine Que son realmente Reconocidos en Latinoamérica ¿No has pensado En el hecho de Ponerlo en pantalla grande? A mi productor ahí Que lo he votado Lo he votado 32 veces Y el carajo Es a re Mikey Bastida Michael Bastida No Ya tiene la idea Pero estamos No Es que Yo digo Nosotros siempre hablamos de eso Y mi vida es una película O sea De las cosas que Que pasaron en mi vida Tanto de Petare De ir al Bronx De estar en Entonces O sea Las cosas que yo he vivido Tú dices Puedes sacar Una pelina de fligues Pero has tenido Eso momento Netflix 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 Has tenido Eso momento De reflexión Donde te sientas Y de repente Tienes un déjà vu Y dices Espera Coño ¿Cómo empezó Todo esto Y dónde estoy? ¿Has tenido Ese momento? Mi hermano Que para descanse Siempre me dijo Marico Que tú no sabes Quién tú eres Lo que pasa Es que tú tuviste Un staff Y disculpa Que te interrumpa Un cuerpo multidisciplinario Alrededor Realmente jodido Y de calidad Su mamá Le rescató En el momento Que era necesario Su papá Le llamó la atención Cuando era necesario Y le apoyó En el momento Que él más Lo necesitó Y su hermano También estuvo allí Su hermano Hernán Hernán Es que se llama Hernán Entonces Dios hizo Una manera misteriosa De actuar Luis Una cosa loca Porque es verdad Es una película O sea De las cosas Y yo por lo menos Cuando aquí han salido Cosas que yo Nunca les he contado Fuera O sea En otras entrevistas Y entonces Miguel me dice Chamo Pero yo no te había Escuchado esa historia ¿Dónde salió esa vaina? Y siempre hay una vaina Porque de repente Yo estoy hablando Con personas Y dicen Chamo Esa gorrita Yo me acuerdo Que Y saco un cuento De una vaina Entonces Bueno Yo creo que Jaimito y yo No estamos ahí Para esto Que Jaimito Para esto Para mí Petar Es Luis Ojo Para mí Cardenal Es Luis Ojo Wow Los Yankees Es Luis Ojo Wow En serio Y Y más allá De que tú tuviste La oportunidad De compartir En otros escenarios En otras situaciones Para mí estaba En un sueño De vida Uno va así Que yo estoy Al lado de Luis Ojo El tipo se está tomando Un café Y yo me estoy tomando Un ron Y estoy escuchando Parte de lo que fue Su vida Y lo elecciona Ahora que es Es como un Es un know-how Te está diciendo La ruta es por aquí Y está claro Y lo mejor del caso Es que Todo lo que se ha hecho Siempre se ha hecho En función de brindar Un mejor ejemplo Para todos los que vienen detrás Para que se vea Es que lo tiene claro Lo tiene claro Y la humildad Lo demuestra O sea yo recibí Te voy a dar Yo recibí Te voy a dar Y la humildad Es lo que lo demuestra Porque él sabe también Él sabía muy bien Cuando llegó a las Grandes Ligas Mira está bien Acá todo este tipo Son los Juegos Pelados ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a impactar yo? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces reconocerse Dentro de ese medio Y saber a qué atenerse Y qué hacer Y triunfar Eso habla No jodas Fuera de jodera Fuera de jodera Yo creo que Que ahora mismo Ojalá la vida Te brinde esa oportunidad Luis no tiene La capacidad de razonar O entender El alcance que tiene En nuestro país En algún momento Te vas a contar eso Lo dice Miguel siempre Pero es que O sea yo Yo Más allá de esto Yo nunca dejé penales Porque mi papá Y mis hermanos Oye me van a hacer llorar El de Ruth Nunca los dejé penales Porque en una oportunidad Mi papá Y esto lo voy a decir Con mucho Ya Cuando Mi papá vivía en La Guairita Y nos estábamos en mi Nos estábamos Mis dos hermanas Que son mayores que yo Y yo Estaban los tres mayores Y mi papá En una En una de esas Llegó a la casa Con su taxi Y le dijo a mi mamá ¿Qué vamos a comer? Y había un pimentón En la nevera Y ese pimentón Se lo comieron Guisado Ya No sé con qué Lo hizo mi mamá Y mi papá dijo ¿Sabes qué? Esta vaina no me pasa más Se fue para que El portugués El chino Yo no sé qué carajo Y hizo mercado Hizo mercado Y la cédula de identidad Que era el documento Más preciado Que tenía el venezolano En aquella época El tipo agarró dos carritos Y llenó esa vaina Y le dijo Aquí están mis células Mis hijos Más nunca van a pasar Amén Y yo O sea Yo viví en Petare 20 años Con mi familia Y nunca Nunca pasé O sea que el hombre Le echó bola Y por eso es que yo decía Este pollo La carretilla Pues también Me voy a sacar provecho Esa vaina Porque me lucré con eso Y yo podía De una manera Decirle a mi mamá Que ahí sí hay Bolívar Aquí hay un fuerte O sea Yo trabajé para eso Y es por eso Que Petare Siempre está presente En mí Y bueno Coño Luis No vaya Esperemos ver Ese equipo de titanes De Petare El próximo Coño Un aplauso Para el gran Luis Sojo Papá Seguimos a los niños Gracias por estar apoyado ¿Cómo lo pasaste todo? Estoy a punto y llora Cierra la vaina A punto y llora En todo lo que Pero yo también Yo también Yo también Yo también Yo también Hay muchas similitudes Más allá de que Claro De que los logros Tienen su distancia Pero la vida es así Y la vida te pone Tu gusta perspectiva Esa es la manera En la cual Así que Eso es en todos los deportes Que eso es lo bonito Que todos nosotros Nos entendemos Hay un lenguaje Ahí inherente A todo el deporte Donde todos nos encontramos Donde todos vemos Las mismas batallas Las mismas luchas Cómo nosotros Podemos alcanzar Nuestras metas Y eso es lo que esperamos Poder transmitirle En todas las batallas Por favor No lo dudes Y yo te voy a colaborar Con algo bueno A través de nuestro aliado Calazán La botellita Para que te lleve Para la casa Malo Malo Noel Malo Noel Y regalado para él Bueno Hasta aquí llegamos Pura bulla Segunda temporada Versión Béisbol Baloncesto Pero es que vamos a tocar Otros deportes Vamos a hablar con artistas También Así que Coño No se desplazen Solamente en el básquet Y recuerden Nuestros canales De YouTube Nuestro canal De Instagram También por Facebook Ahora por Threads Por todos lados estamos Pura bulla Pede Repite Threads Por favor Threads Threads Algún día Algún día Estar en serio Tranquilo Nos fuimos No Ya va También tenemos que recordar A nuestro otro patrocinante De Cosaca Cosaca ¿Se va a poner esa? Rubia Dorada Y Caracas Nosotros no pueden tener problemas Ni de lo que está diciendo Pero bueno Pero estamos tratando De ponerlos ahí A la paleta No Buenas son Buenas son Buenas son Por Dios santo I see you When I see you See you when I see you baby Haters Eh Para ustedes también Don't love me No No